Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, acepted vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos llegado al final de temporada, así que todos a jugar. Qué rápido me bajas la sintonía hoy, de repente Ñigo Sendino, ¿tienes ganas de terminar con esto ya? Sí. Sí, sí, sí. Es una afirmación, no una pregunta. Becario, buenas tardes. Muy buenas tardes. Becario no tenía ni en mi corriente, Ñigo, por favor. No me han dado ni entrada elegante y nada. Es que ni se te ve centrado ni nada. Y ahora tiene una mano. Qué vergüenza. Es mi abuelo sacando una foto con el dedo en medio de la cámara. Perfecto, muy bien. Nada constante. Muy bien, los chistes visuales... Los chistes visuales siempre siguen en marcha porque nuestros oyentes saben que pueden también vernos, en caso de que así lo deseen. Si todavía no es martes día 2 de julio, pueden vernos en Twitch con una muy bonita suscripción que nos ayuda muchísimo y a tomar por culo. Y si ya es martes 8 de julio, podéis vernos... Bueno, a la tarde, a las 7 de la tarde. Podéis vernos en YouTube, efectivamente. Así que podéis escucharnos, pero también podéis vernos. Y tenemos que mirar de las plataformas fuera, coñas, Ñigo Sendino. Esto lo digo en el trap porque puedo. Tenemos que mirar plataformas porque creo que es Google Podcast la que desaparece. Sí. Pues habrá que hacer algo. ¿El qué? Empezando por cambiar los loguitos. No, hay que dejar morir a Google Podcast y... Pues que muera, que muera, que fallezca, sí. ¡Viva! Es nuestra sistemática habitual, Ñigo, por favor. Perfecto. Te quiero decir, tú ya conoces este programa. Acabamos de aplaudir la muerte de una... Bueno, es que si nos dedicamos a aplaudir muertes de aplicaciones de Google, vamos a terminar sin manos. Pero bueno, es otra historia. Pero Ñigo Sendino, aplaudimos también la muerte, creo que era de Google Estadio. O sea, te quiero decir. Esto está bien. Te quiero... Bravo. En fin, los experimentos y experimentos son... Hasta que hemos llegado, programa 90... Así ya, ya terminamos. Hasta que hemos llegado, hasta que hemos llegado, este es el último programa, este es el comienzo del último programa de la temporada, programa 90. Y las coñas van a seguir. Las coñas van a seguir porque el programa 100 está a la vuelta de la esquina. Ñigo Sendino, el programa 100 está muy cerca. Y porque cuando llegue el programa 100, el programa 110, que será el final de la temporada, de la temporada 6, estará aún más cerca. Tú lo sabes, yo lo sé. Y todo el mundo lo sabe. Es obvio. ¿Por qué decir que no? Es espectacular. Es espectacular. ¡Me encanta! ¡Aplauso también para hacer el gilipollas! Me encanta esta maravilla. Me encanta esta maravilla. Gaming Room. Tres imbéciles haciendo el gilipollas en un estudio de radio. Me estás diciendo... Bueno, somos tres imbéciles haciendo el gilipollas en un estudio de radio. Pero hay gente que nos ve, yo no digo más. O sea, te quiero decir, a la gente le gustará ver imbéciles. Quiero suponer. Gaming Room. Tres imbéciles haciendo gilipollas en un estudio de radio a los que les hacen casito. Eso me cuadra mucho más. Eso me cuadra muchísimo más que nos hacen casos. Uy, acabo de recordar el Reverb, ¿eh? O sea, este programa va a ser muy largo. El Reverb... O sea, va a ser muy, muy largo. No pasa nada, pero está todo bien. Tu Reverb me está recordando a que nos hemos tirado toda esta temporada sin Jingle y que habrá que grabar cosas en verano. Jinglebells... Jinglebells... No, me niego. Jingle... No. ¿Dónde, güey? ¡No! Perfecto. Y ahora que tenemos... Aquí es cuando vendrán mis oyentes y nuestros oyentes, mejor dicho, a decir, ¿esto no era un programa de videojuegos? No, es un programa de hacer de gilipollas. Ya lo dices. Os informamos, pero con el mínimo rigor periodístico. Entonces, cuando luego nos llaman prensa especializada de videojuegos, significa efectivamente una única cosa. Que no han escuchado el programa. Me encanta. O sea, quiero decir, prensa no especializada. Prensa somos. Yo tengo parias, yo tengo acreditaciones en casa en las que pone que soy prensa. Íñigo Sendino. No te digo más. Ok. What the... ¿Eh? ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Eh? Acabo de acordarme que tenemos esta composición. Es que a ti te falla muchísimo, porque tenemos 30 millones de composiciones que se las robaste vilmente a Antonio Lobato en Dazón y que no usas la mitad de ellas. O sea, te quiero decir, se las robaste súper vilmente, pero no las usas. Bueno, yo qué sé. A lo que te voy es eso. A los logitos que tenemos arriba a la derecha de Íñigo Sendino, precisamente en esta composición, tenemos que quitarle uno. Eh... Que eso es alt borrar. O sea, te quiero decir. Yo qué sé, yo lo único que sé... Ya nos encarnamos de eso de cada temporada que viene. No pasa nada. Es que la vida existe. Sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo estaba buscando una cosa... Íñigo, estaba... Creo que te ha salido porque estoy viendo una cara bastante conocida en la pantalla. ¿Por qué será? Sí, sí. Pero puede ser que esta cosa sea lo que hemos oído antes. No lo sé. Lo que hemos oído antes. Antes hemos oído una cosa, pero esperemos que comience igual. Porque si tú necesitas que esté Antonio Lobato... Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Lobato. Hola, ¿qué tal? Hola, Antonio Lobato. Él es Antonio Lobato. Bueno... Hola, ¿qué tal? Él es Antonio Lobato. Ha venido de Austria. De hecho... Acaba de coger un jet supersónico. Tengo de cuentas. Escúchame. Había una idea de Borja que no es original él porque el chaval... Si no la ha patentado. Original no es... Ah, lo de Coca-Cola no. No, no. El tener él una botonera con diferentes audios... Es que eso yo quería tenerlo. Eso... 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 La temporada que viene... Eso yo quería tenerlo porque de hecho yo tengo, si no me equivoco, una carpetita en el NAS de sonidos que es para hacer boom, 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 boom. Pero ¿sabes cuál es el que no tienes? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es el que no tienes? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Lobato. La madre que me trajo. Bien, yo creo que con esto... Ala, ala. Me encanta porque la gente que no haya estado en el... No hay contexto, es una agresión y además es un crimen de odio y yo lo declaro sin ningún tipo de impunidad. ¡Dámela! ¡No, dámela! ¡No, ahora dámela! ¡Ahora dámela! ¡Ahora dámela que me hace falta! Lo que acabo de hacer es un crimen de odio y lo volveré a hacer. ¡Dámela que me hace falta! Gaisca, me voy a quedar con tus pelotas. Hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el Nintendo Direct y las alegaciones sobre el pirateo de UltraKid de la mano del CEO del mismo. Por otro lado, mencionaremos la fecha de salida de Mika and the Witches Mountain. La cancelación de Life by You, el competidor de los Sims. Y el drama de los emuladores con Apple. Y por último, si llegamos vivos o si yo llego vivo al final de este programa, Sergio nos traerá múltiples juegos retro de serie económica. Los que... Habéis vivido esto del PlayStation... ¿Cómo se llamaba? PlayStation Hits. PlayStation Hits y estas cosas, pues os sonará de qué vamos a hablar hoy, pero en versión retro con sus respectivas carcasas y cositas. ¿Comenzamos? Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tú no sabes lo que has hecho, Gaisca, con lo de las pelotas. Yo no sé lo que he hecho. Bueno, digamos que hay otras dos y más duras. Te quiero decir. Hay dos pelotas más y más duras. Hay otras dos pelotas y más duras. Esa cámara tiene la posibilidad de hacer zoom. Pues me cago en todo. Puedo hacer zoom a mano. No, no, no. Eso es muy cutre. Eso es muy cutre. Iñigo Sendino, el pasado, creo que 18 de junio, fue Nintendo Direct, Nintendo Direct que no viste. Sí. ¿Correcto? Iñigo Sendino, cuyo único trabajo es comer los huevos a Nintendo, comer las pelotas a Nintendo, como esa, efectivamente, y Don Iñigo Sendino, que no se ha visto de las últimas presentaciones de Nintendo, ninguna, efectivamente. Desde hace como dos años. Se nos queda un ídolo. Se nos queda... Pero totalmente. Pero si quieres puedo hablar de las cosas que han presentado. Para eso tendrías que saber lo que han presentado. Pues sí. Becario, ¿tú has visto Nintendo Direct? Lo sé. No, no lo sabes. Lo puedes leer porque te lo he escrito yo. Lo sé. Eso es lo que puedes hacer. Porque me he informado de las cosas. ¿O no? ¿O no? Becario, ¿tú has visto Nintendo Direct? No entero. Pero me he enterado de todo lo importante. ¿Te has visto un resumen? Lo importante, sí. Me vale con eso. Y algún segmento suelto, pero... O sea, si él ve un resumen, te vale, pero si yo... Pero no es mi trabajo. Sí, porque él no es la putita de Nintendo. La putita de Nintendo eres tú, Ñegos. Nada, cállate. Con esta agresión... ¡Acabo de recuperar mi poder! Perfecto. A esto lo llamáis orgullo, si es que no se puede... En fin. Putos, maripos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En fin. En Eusk Digital estábamos a favor del orgullo y en contra de todos los hijos de puta de extrema derecha. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y los que no son de extrema derecha, pero son homófobos igualmente. También. Y de toda esa gente... De toda esa gente que dice que no hace falta, de algunos estamos muy en contra y otros os reventaríamos la cabeza. Pero... Depende de quién seáis. Depende de quién seáis. Si solo sois ignorantes, os intentaremos educar. Si sois una panda de hijos de puta de extrema derecha, pues os reventaremos la cabeza. A llamar a todas por su nombre. Nazis, fascistas y terroristas. Eusk Digital no se hace responsable de las opiniones de Eusk Digital. Gracias. Muy gracioso eso, brutal. Bueno, vamos a hablar de Nintendo Direct. Por favor. ¿Videojuegos? ¿Videojuegos? ¿Cómo es siquiera posible esto? En fin. Vamos a empezar con el anuncio fuerte. Es muy exceso porque el orden cronológico me lo voy a pasar por el foro de los huevos. Es decir, la última noticia de Nintendo, la última presentación de Nintendo Direct fue obviamente la más fuerte. Y para nosotros va a ser la primera. ¿Por qué? Porque puedo. Metroid Prime 4, que no son los padres. No, más, más. Llevamos años esperando esto. Es de coña. Entonces, ya solo falta que a los fans del Silkson se nos quite la cara de payaso. ¿Vale? No pasa nada. Pero es que es maravilloso. No pasa nada. Es que el meme es... No, es que no puedo con lápida. Yo me quiero tirar por la ventana. Ha llegado Metroid Prime 4. Y luego estarán los memes también de... ¿Metroid Prime 4 antes que GTA 6? ¿Cómo? Sí, literalmente. Pero es GTA sabemos que va a venir. Cuando vimos esto, la gente se quedó muy rayada con... No, porque Metroid 3 es para arriba o para abajo. Pero claro, en el momento en el que ves ya, la primera persona estamos viéndolo en pantalla. Por si queréis iros a ver el vídeo. De todas maneras, podéis buscaros el trailer también. O sea, tampoco tiene nada del otro mundo. Y se ve efectivamente... La gente es muy graciosa porque... La gente que no ha vivido el Metroid... Como yo, por ejemplo... Ven esto. Y lo primero que dicen es... Coño, un Doom. Es un Doom ligerito. O parece. Claro, pero... O sea, quiero decir... En cronología, sí. El Doom, si no me equivoco, que nadie venga a fundarme... La primera entrega de Doom llega antes que cualquier entrega de Metroid. Como concepto. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir... Doom, si no me equivoco, fue uno de los primeros videojuegos como concepto. Los primeros videojuegos para un ordenador. Para un ordenador de esa concepto. Que de hecho venía... Te lo tenías que descargar en... No me acuerdo cómo era esto. Yo he visto a gente... Yo he visto a gente jugando Doom con ratones de tres botones. De hecho. Eso es muy de coña. A ver... El Doom en el original. Empieza porque el Doom descargarse... Imposible. Y me estás diciendo que... Pues no, ¿eh? ¿No? Caísca, el Doom es del 93. El Doom es del 96. ¿Me estás diciendo que la industria de los videojuegos empezó en el 93? No. Pues... No, es eso, compañero. De los primeros... Joder. De los primeros juegos de ordenador. De los primeros... 50 millones. El primer juego es el Pong y no sé cuándo es, pero se jugaba en una máquina de rayos de cosas en un hospital. El primero de todos salió alrededor de los años 40, por ahí me suena. Pues de hecho, es muy gracioso porque yo esto no lo sabía. El Doom es del 93, pero el primer Metroid es del 86. Son siete añitos de diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso, de verdad que la prensa especializada de videojuegos, una vez más, queda errando hasta el fondo, hasta el fondo. El Pong, el Pong que es el primer juego... El Pong es... A nivel comercial. ...el primer juego para consolas. No, para consolas no, porque la primera entrega del Pong se jugaba en una máquina de hospital. Que no. Que sí. Que no. Que sí. El Pong... Ay, Dios mío. Que sí, cojones, que se jugaba en una máquina de hospital. Se lanzó para... En el 72. En el 72, pero se lanzó para la Atari 2600, si no recuerdo mal. A ver... Bueno, primero fue una recreativa, eso también. Eh... Ti, 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 ti... Estamos buscando la data. Me está saliendo que el primer videojuego, no recuerdo cómo se llama, porque está por aquí, pero era un 3 en raya. Pero antes de eso, creo que antes de eso, en una instalación militar se hizo un juego que era una especie de tenis. ¿El Pong? No, no, no era el Pong como lo conocemos hoy en día. Era otro. Y era un mero entretenimiento así, pues, algo banal. Bueno, vamos... Pero en el momento era el primer videojuego de la historia, cierro paréntesis. Vamos a avanzar, por favor. Sí, mejor. No, vamos a aliar en este dato que no... Cositas. En cualquier caso, ¿qué? Metroid, efectivamente, que ya hemos visto el trailer. Metroid Prime 4 Billion, que me da muchas ganas de jugarlo, porque no he jugado a ningún... Metroid Prime me han recomendado mucho el Dread, también. De hecho, creo que alguno de mis conocidos tiene el Dread. Se lo robaré para probarlo y luego se lo devolveré. Yo no robo sin devolver, ¿vale? Los juegos que a mí me dejan van con V de vuelta. Pero en cualquier caso, que está guapo. O sea, tiene muy buena pinta. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Y me ha sorprendido mucho porque las alegaciones de la gente decían que el Metroid Prime 4 no iba a salir antes de Switch 2, porque la gracia era que querían usar la potencia de la Switch 2. Efectivamente han hecho un shooter en primera persona. ¡La puta Switch! Tiene 4 gigas de RAM. Y no tiene mala pinta. No, no, y se ve bien. O sea, no es el juego de los Funkos que vamos a mencionar luego. O sea, te quiero decir... No, no. Tiene muy, muy, pero que muy buena pinta. Se ve muy guay. Y le tengo muchas ganas. También es cierto que es más que obvio. Que además... Bueno. Bueno. También te digo una cosa. Se ha anunciado ahora. Eso también es cierto. Se ha anunciado ahora. Sale en 2025. Ya. Sale en 2025. Entonces, el Pong... O sea, el Pong... Joder, me he rayado ya. El Metroid Prime 4 se ha anunciado antes del lanzamiento de la Switch 2. Pero es muy posible que no salga antes del lanzamiento de la Switch 2. Porque se rumorean fuertemente el lanzamiento de la Switch 2 para abril, mayo, marzo, en ese periodo de 2025. Pero o sea, dices que lo van a lanzar directamente para la Switch 2. Yo tengo la teoría de que sí. Porque es la única manera que encuentro de que un juego en primera persona, shooter de este calibre, para que vaya bien y que estén contentos con la entrega... Parece un poco vendida, ¿eh? Para los de Switch. En ningún caso. O sea, quiero decir, ¿te puedo comprar que me digan que vale para ambos? Porque yo tengo la teoría de que la Switch 2 será retrocompatible. O espero que lo sea, al menos. Espero que lo sea. Espero que lo sea. Pero... Íñigo, ¿la 3DS era... O la 2DS era retrocompatible con la 2DS o movidas así? ¿Cómo? ¿Has dicho la 2DS es qué? ¿Retrocompatible con la 3DS o algo así? No... ¿No? Como si depende... Me quiere sonar. Es decir, hubo... Es que la 3DS y la 2DS fueron dos productos de la misma línea. Es que la 2DS... Sí, pero la 2DS sale más tarde. Sí, pero no eran retrocompatibles. Es como si me dices que la Play 2 Slim es retrocompatible con la Play 2. No tiene sentido decir eso porque es de la misma gama de productos. ¿A qué bueno que sea? Pues lo que pasó es que luego hubo las New y hubo unos juegos exclusivos para las New. Pero aparte de eso, cualquier consola DS era retrocompatible hasta la DS original. Sí, eso es lo que he visto. Efectivamente. Pues esa es la movida. Yo espero que los cartuchos sean retrocompatibles. Los de la Switch con la Switch 2, si le llaman Switch 2, solo le llaman como le llaman. Quiero pensar que sí. Tiene pinta que sí. Lo cual además estaría muy guay porque no te haría comprar otra puta consola. O sea, sí. Y puedo jugar al Tears of the Kingdom en bien. En bien como concepto. O sea, quiere decir, si ya de base la Switch es capaz de correr el Tears of the Kingdom, que me parece una animalada como una casa porque las físicas de ese juego son súper jodidas, el hecho de que tú me digas, vale, ahora lo puedes correr aún mejor, ¡Ostras! Suma mucho, ¿eh? El Tears of the Kingdom, el Breath of the Wild o lo que sea. Porque el Breath of the Wild, por ejemplo, pues sí que te corre a tus 40, 45 frames, que es lo mismo a lo que corre el Tears of the Kingdom, pero en el momento en el que quemas algo, la pantalla dice, ¡No, mi loco! Y te tropea 8. Y luego cuando dejan de quemarse ya vuelve. Pero en el momento en el que quemas algo se va a la mierda. Entonces, tiene problemitas. Es una consola muy antigua, estamos hablando de que tiene 7 años de vida y aún así se siguen sacando juegos para ella. Con muchísimo sufrimiento, pero se siguen sacando juegos para ella. Coño, pues tiene mucho mérito. Y además, por mucho que no me gusta admitirlo, Nintendo sus juegos los optimiza de puta madre. Y eso es así. Eso es verdad. Y eso es así. Su modelo de negocio, siempre digo lo mismo, su modelo de negocio será una puta mierda, pero Nintendo su juego lo saca bien. Perdona, su modelo de negocio... Su modelo de negocio es horrible. Su modelo de negocio es mear en la cara a toda la gente... Su modelo de negocio es venderte por el mismo precio el Tears of the Kingdom y el Breath of the Wild, cuando el Breath of the Wild salió hace 7 años y el Tears of the Kingdom salió hace 2 meses. Y eso me ha pasado a mí, que he comprado el Tears of the Kingdom a menos precio que el Breath of the Wild. La clave de su modelo de negocio, realmente lo que es su modelo de negocio, independientemente del tema gestión de precios, la clave de su modelo de negocio es meter una puta consola en todos los hogares, period. Ese es su modelo de negocio. Sí, claro. Y lo que hacen es saltar todas las barreras posibles para llegar a ese objetivo. Pero es que la Switch es la única consola familiar. Correcto. Bueno, la Switch, las consolas de Nintendo como concepto. Son la única consola familiar. Una Play 4 está diseñada para que tu hijo de 14 años juegue al Fortnite. Una Switch está pensada para que juegues al Mario Kart con tu padre. Pues eso realmente es el modelo de negocio. Otra cosa es cómo ponemos los precios. A eso le llamo yo, el apartado comercial. Ah, bueno. La prensa especializada de videojuegos inventándose nombres. Sí soy, totalmente. Perfecto. Se ha quitado ese cargo de encima. Me lo están poniendo ni otra vez, me lo están poniendo ni otra vez. No, pero esa es la movida que tengo yo. Pero vaya, que yo tengo realmente muchas ganas de que esto tire y de que vaya para adelante y de que seamos todos felices. O sea, quiero decir... Yo confío que va a ser para Switch. Y yo tengo la teoría de que el Prime 4 va a ser para Switch 2. Yo también lo creo. Bueno, o sea, no. Yo creía lo contrario. Yo creo que será para Switch 2. O sea, yo creo que va a ser para Switch 1 y luego hará la retrocompatibilidad. Entiendo. O hará en un port. También puede ser. No, no, no. O sea, quiero decir, si quieren sacar esto para ambas, lo que van a hacer va a ser sacar un cartucho que sea igual para ambas. Serán retrocompatibles. O sea, no te queda nada más. Pero vaya. Lo que sí que sale para Switch, la normal, es el de Legend of Zelda Echoes of the Wisdom. Me ha encantado. Es maravilloso. Soy super fan. Es la hostia. El Echoes of the Wisdom es el nuevo juego de la saga de Legend of Zelda protagonizado por Zelda. Porque hasta ahora, para los que me miráis y me digáis, pero todos los juegos de Legend of Zelda os protagonizan a Zelda. ¡Craso error! Lo protagoniza Link y el que tiene que... O sea, protagoniza Link y tiene que salvar a Zelda, que es efectivamente la que está los viendo en pantalla, la princesita. ¿Princesita indefensa? Pues ahora no. Ahora es princesita, tengo un cetro y puedo convertirte en plátano. Es de coña. Es genial. O sea, es maravilloso porque siguen bajo... Se han dado cuenta de que les funciona bien y a pesar de que sea un juego rollo, como estáis viendo, figuritas chibi y tal, es muy cuqui. El juego es muy cuqui como concepto. La gracia está en que el concepto de físicas sigue funcionando igual. Es decir, nosotros teníamos el Brezo de Wild que funcionó de la hostia con sus físicas de... Porque los cubos que explotan y los hielos y no sé cuáles y no sé cuántos. El Tears of the Kingdom, que es la expresión máxima del Brezo de Wild, con su... Mira, puedes hacerte tus armas y tus coches y tus bombas nucleares. Y ahora llegas a el Echoes of the Wisdom, que te da un puto cetro y te dice... Coge cosas del entorno, quédatelas para ti, úsalas para resolver puzles. Y si yo quiero hacer una escalera de camas, hago una puta escalera de camas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que de hecho aparece en el tráiler. Es que es de coña. Es verdad. Y puedo coger... Y tú dirás, bueno, vale, pues le puedes tirar una cama encima al enemigo. No, le puedo tirar un enemigo encima al enemigo. O sea, es de coña. Me encanta. Es una maravilla. Es la hostia. Sí que es cierto que se le empiezan a ver las costuras. O sea, quiero decir... Es un juego que... Hostia, es para Switch. Y se nota que es para Switch. Y se nota que los gráficos son los que son. Y son chibis y la hostia. Pero no dejan de ser gráficos un poco más... Pero es un poco para disimular. Es un poco para disimular. Pero joder, que la estética está muy guay también. Porque hacía mucho tiempo que no teníamos un Zelda rollo chibi. Está muy guapo. Además, con esa vista no es isométrica. Es vista Animal Crossing. O sea, quiero decir... Coño, está muy guapo. Yo le echaría una probada, sí, la verdad. Es verdad que no he jugado mucho a Zelda. Pero la idea de por fin... Le tengo 65 horas al brazo de White, no lo he pasado. Pues yo no. Con 120 santuarios. Pues yo tendría... Me gustaría bastante probar este. De hecho, me gusta porque creo que hemos empezado a ver una tendencia. ¿No salió hace poco o se anunció un juego protagonizado por Peach? Sí, el Princess Peach Showtime. Y hace poco también salió el juego de Sonic Generations. O sea, la versión de Shadow. ¿De Shadow? O sea, estamos empezando a ver ya como los juegos protagonizados por los... Por los personajes secundarios. Sí, efectivamente. Ojalá se vaya más porque... Sí, sí, sí. Hay muchas personas que... Y joder, yo tengo muchas ganas porque lo cierto es que... Nintendo, en los últimos Nintendo Direct, pues hacía cosas... Mejor o peor lo que tú quieras. Pero hacía cosas que... Bueno, no es la cosa que más me apasiona, ¿sabes? Estaban siendo más State of Play que PlayStation Showcase. Y ha llegado aquí a partir la puta pana. Porque de esta presentación, la mitad es la hostia. Y es una presentación de 40 minutos. Estamos viendo ahora, efectivamente, las escaleras de camas. Es de coña. Es brutal. Ha venido aquí a partir la pana porque la mitad de juegos son la hostia. Y la mitad de juegos salen dentro de cuatro meses. O sea, es que es brutal. Sí, han presentado 40 minutados. Cuando un Nintendo Direct suele durar cosa de 20. Como muchísimo. O sea, me parece maravilloso. Me parece la hostia. Y además de esto, pues se ha presentado, sin más, una edición de la Switch Lite de Hyrule. Ok, me parece brutal, me parece maravilloso, me parece magnífico. Más ediciones de cosas. Guay. Compramos todo. Tal cual. Pero, joder, el juego tiene muy, 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 pero que muy buena pinta. De hecho, me está jodiendo porque esta es una de las presentaciones en las que he visto demasiados juegos que quiero y no tengo dinero para comprármelos todos. Ni tiempo para jugarlos. O sea, es de coña. Me gustan mucho. En general, muy bien. Íñigo, Mario, Luigi, Conexión Fraternal. ¿Has visto algo? Esto, he visto. ¿Esto has visto? ¿Has visto el trailer, efectivamente? Sí. Lo que veis en pantalla ahora mismo. Sí, me parece una animación súper chula. Bueno, a mí también. Te pasa la palabra. Están un poco raros. O sea, quiero decir, los personajes y tal, cuando los haces en un principio, o sea, entra... La saga Mario y Luigi tiene otra estética distinta a los Marios habituales. Entonces, esa estética es una estética más parecida al Paper Mario. Sí, también. Entonces, sí, de hecho, las reviews, o bueno, más que las reviews, las opiniones que he visto por internet, es que todo bien, todo chido, todo estupendo, así que... Se ven muy guapos. Se ven muy, pero que muy guapos. Sí, de hecho, es la estética del Paper Mario. O sea, totalmente. Sí, 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 sí. Y oye, pues la verdad es que yo no soy muy fan de esta línea de juegos en concreto. ¿Por qué? Pero, ¿por qué no me he puesto nunca a ello? La movida es que le venía muy bien a Nintendo sacar otro de... Esto es una saga, el Mario y Luigi es una saga, yo honestamente no la conocía, pero el Mario y Luigi es una saga, pero le venía muy bien sacar uno de estos porque uno de los que la ha partido últimamente es el It Takes Two, que es muy similar. Ah, efectivamente. En jugabilidad, quiero decir, siguen siendo dos personajes, tal y cual. Y en este caso te viene muy, muy bien, entonces... O sea, esto no se parece en nada a los Marios 2D ni a los Marios 3D. No, en absoluto. Esto es más un poquito RPG. De hecho es RPG. Es RPG, vale, pero también tiene mucho plataformeo todavía. Sí, 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 sí. Pero por eso te digo, rollo It Takes Two, o sea, tienes dos personajes y tienen que resolver puzles haciendo uso de efectivamente los dos personajes. ¿Entonces soy...? ¿Cómo se llama? ¿Supercooked? ¿O Overcooked? El Overcooked, sí. Los juegos cooperativos se han petado bastante últimamente. Es muy gracioso porque es que estamos volviendo atrás. Hace años los juegos cooperativos eran la base de todo, luego pasamos a, mira, aventuras, single player, la OSCII en verso. Y ahora estamos volviendo a, mira, pero yo quiero poder jugar en local con alguien. ¿No te joden? Quiero poder jugar en local con alguien y no quiero tener que abrir el Mario Kart Deluxe cinco veces a la semana. ¿Sabes lo que te digo? O sea, cojones, está muy guapo. Está muy guapo. Entonces, tiene buena pinta. Y por si os lo preguntabais, que esto creo que hemos mencionado antes que The Legend of Zelda llegaba el 26 de septiembre, esto llega el 7 de noviembre. O sea, que está la buena esquina. Nos han presentado también, literalmente, juegos de NES para speedrunear y no es coña, me he hecho muchas gracias. Es un juego para speedrunear juegos. Es algo más. Es decir, esto se llama Nintendo World Championships NES Edition y esto, el juego se basa en diferentes partes de cinco juegos clásicos de la NES, pero todo esto está inspirado en el campeonato que hizo Nintendo en 1990, que se llamó Nintendo World Championships, que lo hizo como en, creo que eran 26 ciudades de Estados Unidos. Entonces, el juego es básicamente aquellas pruebas que había en aquel campeonato, que solo lo hicieron una vez, luego lo intentaron recuperarlo en 2015 y 2015, y ahora pues lo han traído en formato juego, pero vamos, que tampoco tiene mucho más que no hayáis visto ya, porque el juego en sí no es original, son partes de, pues eso, el Super Mario Bros 2, el 3, el Tetris, cosas de estas. Que llega el 18 de julio, además. Llega también el básquet al Switch Sports. Bien, ok. Desconozco por qué no estaba ya, pero... Bien, ok. Ahora en verano, el Donkey Kong Country Returns HD, tenemos un remake. Ojo, 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 eh. El 16 de enero. Ese va a ser muy interesante. Va a ser muy fuerte. Porque la versión original era muy buena. Sí, es un muy buen juego, el Country. El Country Returns es el que sacaron para la Wii, precisamente como secuela del Donkey Kong Country, que si no me acuerdo mal fue para la Super Nintendo, creo. Y el actualizarlo y el traerlo en HD, pues ahí va a estar bien. Eso sí, como he leído, acabo de leer en un titular de IGN, Donkey Kong Country Returns HD ha revelado su precio y los fans no saben cómo sentirse. Van a ser 60 pavos. O sea, aquí... Porque es Nintendo y modelo de negocio de Nintendo, repito. No, modelo de negocio no, modelo de precios. Coño, pesa. Model de negocio. Habla bien. Eh, muy bien. Más. Luigi's Mansion 2 HD, esto también es lo mismo, o sea, quiero decir, de hecho ya está... Pero el Luigi's Mansion... Eso te iba a decir, el Luigi's Mansion 2 HD no se había Turbo presentado 14 veces. Sí, pero bueno, han recordado que ya... Joder, macho. Vayan y jueguenlo, o sea, quiero decir. Que ha salido el 27 de junio, efectivamente, así que vayan y jueguenlo. Más mierdas para emuladores, el Super Mario Party Jamboree, el 17 de octubre. No has visto nada, eh. Super Mario Party. O Super Mario Party. O sea, es Mario Party. Sí, pero joder, es que el último es de hace años. Sí, pero bueno, quiero decir... Y aquí hay mucha hostia nueva. También es que... Bueno, nueva, nueva, yo lo que he visto es que en esta versión lo que hacen es acumular las mejores pruebas de diferentes Mario Partys y eso está muy bien, pero bueno, también es cierto que... Tampoco entiendo el nombre, también te lo digo, Jamboree. What the fuck. No lo sé. Yo que tú diría a las negritas, eh, también te digo. No te creas porque hay muchas mierdas a mencionar. Nos han mencionado, por ejemplo, que a mí, pues ni me va ni me viene, pero sí que es cierto que es muy importante el Dragon Quest 1, 2 y 3 HD 2D Remake, que el 3 lo han presentado por un lado y luego han presentado el 1 y el 2. Ok, hace todo bien. Pero, joder, hay mucha gente a la que el Dragon Quest, pues, le viene fuerte. Y luego esto, por ejemplo, a la gente a la que le gusta el Dragon Quest, se la suda no lo más vasto, pero a mí me ha hecho ultra turbo mega ilusión, que es el LEGO Horizon Adventures, que es el Horizon Zero Dawn de LEGO. Quiero hablar un momento de esto. Tú, me encanta esta mierda. Tengo una pequeña historia con esto. No es una pequeña historia, es una tontería. Yo, alguien me dijo el nombre del juego, creo que ya estaba sacada la primera captura de la portada del juego, todavía no había salido atrás de nada, y dije, ¿quién cojones ha pedido esto? Porque yo soy muy fan de Horizon. Joder, yo también. De Zero Dawn y de Forbidden West, soy muy, muy fan. Le he echado horas que no te cuento, y tengo 100% en Zero Dawn, en Forbidden West todavía no, ya me encargaré de eso. Yo no tengo Play 5, así que... Y no tengo Play 5 para jugar puto DLC, pero eso es otro tema. El caso es que yo vi esto y digo, ¿quién ha pedido esto? O sea, ¿quién ha pedido un LEGO de Horizon? El caso, he visto el tráiler, y me como mis palabras. Tiene una pinta preciosa. Es que está guapísimo, mirad esta mierda. La jugabilidad parece muy divertida, y no vamos a poner el audio porque no sé hasta qué punto nos condenamos a copyright, pero, o sea, Aloy, la protagonista, para los que no conocen, Aloy, la protagonista. ¿Qué quieres oír aquí? Ahora no se baila. Bueno, sus tirálogos en general, para los que conocen los juegos, Aloy es muy sosa los juegos, o sea, me encanta como diseño, pero es muy sosa, lo siento mucho. Sí, es muy... O vaya, no sé quién ha muerto. Es muy plano, sí, no sé. ¿Cómo es posible? Y es la misma triloblaje que aquí, ¿eh? Estad Libur. Sí, pero aquí se ha puesto en peano, ¡eh! ¡Cuatro Monsters! Aquí tiene algo de personalidad, y solo por eso ya digo, ah, pues ya está. Tú está guapísimo. Es lo que me faltaba. Es que está guapísimo, porque además rompe mucho con la dinámica. O sea, la estética es igual, pero rompe mucho con la dinámica. El Horizon, por ejemplo, de Zerradon, que es el que he jugado yo, es muy de sigilo, es muy de plantear todas tus estrategias. Y aquí estás viendo que vas a puto saco, con puto todo, y te la suda todo. Un Lego. Un Lego, efectivamente. Yo digo, ¿cómo vais a integrar, claro, las mecánicas de Lego toda la vida, con el humor, la acción desenfrenada, a un Horizon que se trata, que te lo dice al principio del juego. Efectivamente. Te dicen, no, tienes que respetar las máquinas, porque son criaturas extraordinarias. Porque no sé cuál. Tienes que tener todo muy planeado, la hostia en verso, tiene mucha historia. Es que literalmente es, pégate, vuela, mi loco. Pues eso. Está guapísimo. Que entré con mucho, ¿cómo se dice?, escepticismo, con mucho escepticismo, y ahora salgo, pues, queriendo comprarlo. Está súper guapo. Odio a Nintendo por ello. Lo odio. Es que este coño, yo llevo tres ya. Metroid Prime 4, el Echoes of Wisdom, y el Lego Horizon Adventures. Y el Country Returns New, y no sé por qué. Que por cierto, este juego sale en invierno este año. Sale en... Así que, me lo voy a pensar muy seriamente, ¿qué pasa?, que no tengo Switch. Así que no sé qué voy a hacer. Me preguntó la mujer misteriosa, de hecho, en su momento me dice la de cómo va a salir el invierno, el invierno, what the fuck, y yo en plan, sí, pues invierno empieza el 21 de diciembre, así que tú me dirás. Claro. Pero bueno. Los navidades. Es que yo creo que lo sacarán en plan campaña navidad. En plan, lo sacarán a finales de noviembre, principios de diciembre, para campaña navidad. Tienen todas las ventas. Más, Just Dance 2025. ¿Cuál? Otra entrega más. ¿Cuál? Just Dance Gonna Be Okay. Los. Me siento estúpido por no por no venir. Me siento estúpido. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, ya vale. Bueno, luego... No. Es de diga, haga, ese es. Nos van a tumbar el vídeo. Es Junio. Es Junio, le diga, haga, es que... No le queda mucho a Junio ya. Íñigo, ya vale, coño. Es el día. Nos han presentado también el Hello Kitty Aisle on Adventure, que... Qué ilusión también, bueno. En fin, siguiente, ¿cómo? El Stray que llega en invierno de 2024 también. Ese sí que tuvo un poco caída, ¿no? O sea, ya no es que tenga caída, sino que es un juego que exige bastante. Y yo lo he visto y es literalmente gráficos muy ultra mega bajos. O sea, no tienes motivo para querer comprar esto en Switch. Se ve muy mal. Qué pena. Se ve muy, muy mal. O sea, no esperaba que lo trajesen. El Stray no era el de los gatitos. El del gatito. El del gatito que tienes que ir por ahí haciendo cosas. Y de hecho, Stray tenía unos requisitos... Que lo han optimizado. Pero Stray en su momento tenía unos requisitos que era muy, muy de coña. O sea, quiere decir, realmente, por las exigencias que tenía, tú lo piensas y dices, esto no lo puede correr una Switch. Estoy viendo el trailer y sí, tiene... No lo puede. De hecho, mira, mira, lo han optimizado ahora mismo, ahora mismo en Windows. Requieres de un i5 de octava o un Ryzen 5 de segunda con 8 GB de RAM y una GTX 780 o una R9 290X. 4 GB de VRAM. No te exagero. 4 GB de VRAM. La Switch tiene 4 GB solo de RAM, que tiene que compartir con la gráfica. Estoy viendo el trailer y yo diría... Se ve muy mal. Está como, creo, como a 15 frames, ¿eh? Y está corriendo a 720 en ultra bajos. Pues... Está corriendo a 720 en ultra bajos. Se han arriesgado un poco. O sea, quiero decir, este juego no lo corre una Switch. No está hecho para que lo corra una Switch y no lo puede correr una Switch. Si queréis jugar al Stray, no os lo compréis para Switch. Porque no lo vais a jugar, lo vais a sufrir. Sí. O sea, te quiero decir. Y además es un juego que te exige un mínimo... Ya sé que es modo historia y tal y lo que tú quieras, pero te exige un mínimo de reflejos. Es el motivo por el que no me gusta jugar al Overwatch en la Switch, al Fortnite en la Switch. Porque te requiere de reflejos que no vas a tener por la velocidad que tiene. O sea, no tiene sentido. Es como si me dices, vamos a poner el Valorant en la Switch. Ya. Como que no. Y la parte de Stray es... Bueno, no es muy... Es un juego muy bonito. Pero cinemáticamente tira mucho. Cinemáticamente tira mucho, pero aparte es un juego muy bonito. O sea, a mí me da rabia ese tipo de cosas. De hecho, me acuerdo que... Creo que lo comenté ya hace un par de programas. Que yo quiero jugar a los Senua, a los Hellblade. Tanto al 1 como al 2. Y estaba mirando cuál es la optimización mejor para mis ajustes. Para poder jugarlos con la mayor calidad gráfica posible. Yo que soy, dame frames y sudo del resto. Me la sudo a jugarlos a 40 frames y los puedo jugar en ultra épica, hiper mega. Porque el Hellblade no es un juego. Es una película. Entonces, quiero una película. No quiero un juego. Y de hecho, si veo que no me lo puede correr lo suficientemente bien. Voy a coger mi tele 4K de la sala. Y me voy a poner a ver un gameplay no comentario y sin HUD del puto Hellblade. Y ya está. ¿Para qué más? Es que este coña. De hecho, creo que lo tengo por aquí. Ah, no. Yo lo tengo descargado en Game Pass. Yo lo tengo en Game Pass. También se ha presentado un juego del Señor de los Anillos. Good. Y luego el mío Memories in Orbit. El mío Memories in Orbit. Yo lo he visto. Está planeado para 2025. Entonces todavía tal. Pero ya en el momento en el que vi, como estamos viendo en pantalla, el loguito de Focus. Eso iba a decir. Ya es bueno. Me extraña que no hayas gritado Focus. Ya es bueno. Ya es bueno. Es Focus. O sea, con que sea Focus tiene suficiente. Y lo cierto es que no nos han mostrado mucho. Lo que nos han mostrado, como estáis viendo, es muy rollo o la estética de cómic. En un principio me dio vibes de Little Nightmares. Bastante heavys. Lo vais a entender ahora cuando terminéis de ver el tráiler. Y si no, id a YouTube a ver el tráiler del porqué. Me dio bastante rollo Little Nightmares. La estética de cómic es preciosa. Y el juego pinta de la hostia. Y no he visto nada. Ahora, si no me equivoco, en este tema sale Gameplay. Ahora vamos a ver un poco de... Ahora, si lo que estamos viendo, esa ha sido una transición de Cinemática a Gameplay. Y estáis viendo como es un juego de momento de paseitos. Me recuerda al Gris también, pero aquí es cuando empieza el combate. Y ahí es por lo que digo yo a la vez. Coño, no nos sale a ser un puto Metroidvania. Es que tiene pintazo de ser un puto Metroidvania. Un plataforma Metroidvania. Es que es de coña. Se ve de la hostia. Súper bonito. Se ve de la hostia. Lógica, además de que te mueves con el pelo y tal. Y eso tiene muchísima pinta de ser bosses. Esto es un puto Metroidvania. Este es el tipo de juegos que corre la Switch. Este es el tipo de juegos que corre... Y eso que tiene estética cómic, ¿eh? Y eso que tiene estética cómic le cuesta aún así, ¿eh? A la Switch le cuesta mismo correr de todo. De hecho, cuando le hicimos la entrevista a la gente del Axolotel, que me encanta el Axolotel, nos dijeron que sufrieron para hacer que su juego Pixel Art corriesen 3 gigas de RAM. Pixel Art. Y corriesen 3 gigas de RAM. Y este juego tiene una pintaza de la hostia. Y llega en puto 2025. Me cago en todo. Le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas. Rollo, muchas. O sea, sí, deseo, quiero y solicito. Aparte de eso, Íñigo, se te ha puesto otro trailer. Aparte de eso, tenemos actualizaciones de juegos. Muy bien. El Funko Fusion. Íñigo, ponme a traer el Funko Fusion, por favor. Me encanta que esté en esta lista. Ponme a traer el Funko Fusion, por favor. Punto a Zelda, Lego Horizon, Mio... Tienes el Mio, que es la hostia. Tienes el Mario Luigi, que es la hostia. Tienes el Zelda, que es brutal. No, el problema no es que tengas Funko. Si fuese un juego de Funko guay, ok, te lo compro. Si fuese la aventura total, te lo compro. Pero es un juego en el que no tienes nada claro y que efectivamente se ve así. ¡Qué mierda! El juego se ve de culo. Aparte del tema de lo visual. Han hecho el juego más barato posible para vender. Se ve de puto culo. Estoy viendo unos dientes de sierra suficientes para matar a alguien. Puedo cortarte por la mitad con los dientes de sierra. Fuera de lo visual. O sea, el gameplay... Y el gameplay es una mierda. Poneos a pensarlo. Es un Roblox. Es una sala del Roblox. Es como lo más básico del mundo. Como pegas. Sí, claro que pegas, ¿sabes? Pegas. Sí, y ya saltas. Y pegas. Literalmente es tienes mapas, descubre cosas en los mapas. Es un juego de hola, voy a hacer mis mierdas sin ningún tipo de objetivos. Es un Animal Crossing, pero sin objetivos. En Animal Crossing hay objetivos. Que además aquí, en esta lista ya hemos mencionado como 5 o 6 juegos que tienen una jugabilidad que intentan algo nuevo. Ahí está. El Zelda. Y son Funkos. Y son Funkos. En fin. El juego, por si a alguien le interesa, es decir, a nadie, llega el 13 de septiembre. Y el Darkest Dungeon 2, que sí que es juegazo, a mí no me llama la franquicia, pero entiendo para quién sí, porque es la hostia Darkest Dungeon como concepto. Darkest Dungeon 2, que llega el 15 de julio. Está allá. Ya, está allá. Literalmente terminamos el programa y nos vamos a comprar. Ahí está, tal cual. Llega un jueguito de Looney Tunes, ok. El Metal Slug Attack Reloades, que es un remake, que lo tenéis ya disponible, en plan salió después de la presentación. El Marvel Capcom Fighting Collection Arcade Classics, que han dicho que llega este año como concepto. Son muchos juegos de la saga Marvel Capcom. Sí, sí, sí. Está llego, pero vamos. Sin más no, está guapo. Phantom Braves de los Heroes, que también llega el año que viene. 100th Line Last Defense Academy, que también llega el año que viene. Romance in Saga 2, Revenge of the Seven, que llega el 24 de octubre. Phantasy and Neo Dimension, que llega en invierno de 2024. Y Fadey Tale 2, que llega también en invierno de 2024. Me has soltado una sucesión de cinco nombres que no me suenan de asunto. Correcto, por eso te los he soltado en sucesión. Tal cual. Y luego, y aquí es donde a mí me viene lo fuerte y lo potente. Ahora sí. El puto Ace Saturn Investigations Collection, que llega el 6 de septiembre. Tiene opción de poder jugarlo en plan gráficos nuevos. O lo puedes poner en puto pixel art, como antes. Sí, señor. O lo puedes poner en puto pixel art. Es el juego, rollo remake, ahí estás viendo, la estética nueva o la estética antigua. Es que me parece de coña. Que era un poco el rollo, no es lo mismo, pero es un poco la idea con la que apostaba el... Ahí estás viendo las diferencias. Los Monster Hunter, no, que era Dragon Quest, ¿no? Que además es el tipo de juego, sí, creo que sí. Que además es el tipo de juego que jugarías en pixel art. Me la suda todo. Sí, me pide. Sí, 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 te lo exige. Y por eso me gusta este tipo de... Objection. Y digo, el día que tenga aquí la botonera, voy a poner botón de objection. Vale, perfecto. Te lo voy adelantando. Nos estamos convirtiendo en first person gamers, gracias. Deseo. Sí, quiero. Quiero una botonera de sonidos. Bien. Es maravilloso. Es putamente maravilloso. Yo, los 6 Atorni son unos juegos a los que les tengo mucha gana. De hecho, como conseguí mi DS hace no mucho, le tengo craqueadísimo al 10 Atorni. Nintendo no me mates. Legalmente, legalmente. Legalmente craqueado lo tengo, efectivamente. Tengo los 6 Atorni metidos, pero a fuego, vamos. Y son los que tengo que... Espera, espera, oye, es eso. Es el cohete que viene a funarte. A funarte. Yo creo que es la bomba nuclear que ha soltado Nintendo con su V. 4. Solo te fúe 2. No te matas, solo te fúe 1. Ahí está. Viene el cohete, hace boom, y cuando es plata te ves que estás perfectamente, pero tienes un dedo así. Blanco. Te han cerrado Twitter, no sé qué. Es maravilloso. A The Isatorni le tengo muchísimas ganas. O sea, este es ya el quinto juego que digo que necesito. Metroid Prime 4, Legend of Zelda, vamos a saltar el Mario & Luigi, vamos a saltar el Donkey Kong. Muy a mi pesar, pero aún así, porque es que no me da. Lego Horizons, el mío, y el puto Isatorni. Hay 5 juegos a lista de deseos. Que yo de las presentaciones saco 1. ¿No habrá algún emulador? No, 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 no. No, el Lego Horizons, es que yo quiero mirarlo, lo siento mucho. Voy a hablar con amigos que tengan la Switch porque esto voy a decirles. Aquí tienes 2. Si me dejas medio minuto... Oye, pues caballeros. Él tiene una Switch, el hombre misterioso tiene una Switch, yo tengo una Switch y la mujer misteriosa tiene una Switch. ¿Cuánto en 4? No, no, aquí hay una Switch que está aquí. De hecho hay una Switch que es la tuya. Yo te dejo la Switch, pero lo que sea que vayas a hacer, lo emites. Es un buen trato. Me gusta. Te estoy vendiendo comercialmente, pero bueno, no pasa nada. Era la otra condición que le iba a poner yo, si no, te quiero decir. Porque de hecho yo tengo intención de comprarme el Lego Horizons. Perfecto. Si no es, o sea, si es precio Lego, si es precio Lego, que no lo vas a hacer. ¿Puede decir que me planteo venir aquí más a menudo? ¡Aaah, Lego! Si es precio Lego, es decir, 30 pavos, me lo planteo muy seriamente. No, si no, no lo paso. Es que la lógicamente. Siento mucho ser ese tipo de persona. Pero quiero decir, si es precio Lego, que son 30 pavos, o si en algún sitio en oferta cae a 30 pavos, de calle, de calle. No quiero un código, quiero un puto cartucho. Gracias. Bien. Gracias. Pero luego eso, joder. El Zelda me lo pediré, pero 100%. Y el Metroid Prime 4 tendremos que esperar a que salga, porque el Zelda sí que sale el 26 de septiembre, en plan campaña de Navidad. Gracias. Padres, ya saben qué regalarme. Gracias. Pero el... ¿Cuándo me estoy diciendo que llegaba el Lego Horizon? En diciembre, vale. En diciembre, sí. Bien. Pues habrá que esperarlo. Luego, aparte, se ha presentado el Farmacia. Perdón, perdón. El Farmacia. El Farmacia, creo que es. Creo que es con G, creo que es con G. El Farmacia de la Guardia. Creo que es escrito mal. Que sale el 1 de noviembre y el de Newden Pame, que sale el 22 de julio. Uno de estos dos es una cosa en la que tú empiezas a sumonear bichos, que yo he pensado, yo he dicho, la Switch se va a morir, pero muy fuerte, porque empiezas a sumonear bichos a lo vasto para que se peguen por ti. Y creo que es el Farmacia, creo. No estoy viendo... Me salen farmacias de Bilbao, claro. Correcto. Claro. Pero yo te prometo que... Es que creo que es el Farmacia. Y que literalmente empiezas a sumonear bichos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tú plantas bichos y sacas bichos. Ah. Entonces, empiezan a aparecer y empiezas a llenar, pero a lo más vasto, todo de cosas. Rollo esto. Empiezas a cultivar bichos y luego de las plantas sacas bichos que pelean por ti. Entonces, de repente, le sacas 25 bichos a un enemigo para cargártelo y la Switch va a hacer y va a explotar, porque no le queda otra. Se les ha ido mucho el Flapac y luego el de New Empalment que sale el 22 de julio. El Farmacia llega el 1 de noviembre, por cierto, por si alguien le tiene ganas. Así que está, está guapo, pinta de puta madre. O sea, me gusta. Me gusta mucho. De todo esto, ¿con qué nos quedamos? Becario. Hola, Leo Horizon. Creía que lo había dejado claro. Y aparte de eso, tengo que admitir que el Zelda y el Mario y Luigi me dan mucha curiosidad. A mí el Mario y Luigi también, pero... El mío me va a caer. El mío me va a caer porque va a ser juego indie. Va a ser juego indie. Ya sé que es Focus, pero Focus se puede considerar distribuidora de indies. El mío va a ser juego indie a precio de indie. En rebajas va a caer a precio de indie. Y te lo vas a por comprar porque dice, vamos. O sea, vamos, pero más claro agua. Ahora, literalmente, o sea, me da pena no tener una Switch. Ya lo he dicho. Te lo tengo muy dicho. Yo era don, no porque Nintendo, porque puto Nintendo. Y desde que tengo una Switch, mi consola favorita es la Switch. Con muchísima diferencia. Tengo una Play 4 en mi casa, que si no me equivoco, también es de 2017. Y mi consola favorita es la Switch, con muchísima diferencia. El concepto portabilidad de la Switch, el concepto no hago ruido, y el concepto no me caliento, y el concepto la batería me dura una barbaridad. ¿De la puta Switch? Son maravillosos, porque sí. No, al revés. Están el resto de portátiles. Tienes la Rojali, tienes la Lenovo Legion Go, no sé qué. Que una portátil me dure una hora a 68 grados de núcleo en mis manos, pues no me hace mucha gracia. O sea, yo entiendo que quieras jugar al Cyberpunk en tus vacaciones en la playa. ¿Sabes lo que te digo? Pero no me hace falta. Prefiero jugar al Animal Crossing. Buenas tardes. Yo también, Carlos. Prefiero muñequitos moviéndose por mi pantalla. No quiero más. Yo te lo prometo que la Switch es mi consola favorita con mucha diferencia. Cuando salga la Switch 2, me voy a cagar en todo. En plan, Dios, quiero verla. Quiero ver el hardware que tiene, además. Porque ahí es cuando nos ponemos a analizar. Me dieron... De hecho, por si no os dais cuenta, no hemos mencionado en la intro que vayamos a hablar del hardware que dijimos en el programa anterior que no vayamos a hablar. Y es porque efectivamente no vamos a hablar de él. Me ahogo, coño. Conclusión. Que yo entiendo también que el hardware sea un poco pesadez. Entonces, estoy planteando mecánicas para que la temporada que viene hacer algo de manera que no sea muy pesado. Veremos cómo lo hacemos, veremos cómo sale. Pero de momento, en esta temporada, ya no hay más hardware. Bueno, sí. El que nos traiga, Sergio. Pero son juguetitos. Así que nada, hasta aquí. Vale. Me hace gracia porque me suena que hace poco también tuve otro titular que era no sé qué, Movidas. Es el de Ultra Kill que no pudimos mencionar en el anterior programa porque nos quedamos cortos de tiempo. Efectivamente, empezamos a mencionarlo. Así que está aquí. Estuvimos mencionándolo. Ultra Kill Movidas. Esa es la cosa. Mientras la mayoría de desarrolladores condenan la piratería por la pérdida de ventas y acceso ilegal del contenido, y el de acceso ilegal del contenido, Arcy Patala, creador del popular juego Ultra Kill, expresa en Twitter, que creo que estáis viendo en pantalla, efectivamente, que aunque es ideal apoyar a los estudios independientes comprando sus juegos, entiende que no todos pueden permitírselo. Gracias. Gracias. De nuevo, como estáis viendo en pantalla, Patala argumenta que la cultura debería ser accesible para todos y reconoce que Ultra Kill no existiría si él no hubiera tenido fácil acceso a películas, música, juegos y juegos en su juventud. Es decir, que... Bueno, antes hablábamos de emuladores, de craqueos y tal, entendemos el riesgo que corremos con ello, pero con ello divulgamos. Y de nuevo, luego estamos pensando en comprar jueguitos. La compra se va a sustentar igualmente. Aquí tenéis un vídeo con... ¿Esto era? Ultra Kill. Eso es el Ultra Kill. Perdón, me he equivocado. Para que lo veáis. Me he liado con el guión. Pues efectivamente, esto es el Ultra Kill y lo que yo tengo entendido, ha tenido bastante éxito. O sea que... Bueno, tuvo, pero... El Ultra Kill es una maravilla. Sí, es de hace tiempo. Además, ha ido de Nerd Reaccess y movidas varias y... Efectivamente. Cosas. Más comentarios. Patala propone que aquellos que no pueden pagar por el juego pueden compensar apoyándolo a través del boca a boca. Difundiendo su existencia. O sea, lo que ya decíamos. O sea, con... Con hablar de ello, a menudo sirve. Y de nuevo, o sea, puedes piratear el primer juego y de repente te apetece comprarte el segundo, tercero y cuarto. Ahí ya hay ventas. Según él, incluso si alguien piratea un juego, pero lo recomienda y consigue que otra persona lo compre, puede considerarse un intercambio justo o incluso una venta adicional que no hubiera ocurrido de otra manera. Me remito a lo que acabo de decir. Y por último, ya para... Para mencionar a la gente que está... Que apoya esta postura. Esto ha sido respaldado por otros desarrolladores como el creador de... Lo voy a pronunciar mal. Hypermol. Hypermol. No lo sé. Unlimited Violence. Quien también sugiere que, aunque prefiere que su juego sea comprado, contarle a otro sobre el juego es suficiente si no se puede adquirir. Arroba Nintendo. A ver, a mí me pareció muy feo el concepto también, pero para cualquier... De cara a cualquier cosa. O sea, quiero decir, yo también he pirateado juegos, las cosas como son, porque mi economía es la que es, pero no entras a Twitter a poner I love pirating indie games. No me parece adecuado. Hay límites. No me parece adecuado. Porque además, es que era I love pirating indie games. Todos estamos de acuerdo en que piratear un juego a Sony se la suda. Pero no a un tío que está vendiéndote su juego en Early Access por 12 pavos, porque es un indie y la hostia inversión es su primer juego. No es bonito. Con los indie sí que... Yo creo que hay una barrera ahí. Yo he visto cosas, yo he visto cosas y eso sí que me parece justo. Yo he visto a gente decir voy a piratear un juego para probarlo y si me gusta me lo compro. Eso lo he visto. Y eso yo también lo he hecho. Esencialmente una demo. Sea indie o no. Sea indie o no. Es la de... Si tengo una demo, juego la demo. Si no tengo una demo, pirateo el juego. Me hago yo la demo. Efectivamente, me hago yo la demo. Es tan sencillo como eso. Y eso con indies o con no indies. Porque está guay porque es la de no voy a comprar un juego, probarlo, darme cuenta de que no me gusta y no poder echarlo atrás porque ya he jugado más de dos horas. Según Steam, ¿sabes? Porque a lo mejor en dos horas no he descubierto el juego entero. Entonces lo pirateas. Hasta ahí todo bien. Pero me ha pasado a mí de piratear un juego y de decir ¡Buah! Esto está guapísimo. Y de comprarlo o en su defecto incluso probarlo con Game Pass. Con el Game Pass de un amigo porque yo no tengo Game Pass. Es que me deje el Game Pass, jugarlo en Game Pass y decir ¡Me encanta! Y comprarlo. Me ha pasado alguna vez. O sea, ese tipo de cosas. Pero no de piratearlos por piratearlos. Los indies no se piratean porque se piratean. Piratean los triple A, gracias. Se piratean los triple A porque te van a clavar 70 pavos por el remake de un juego. Sí, eso sí que se piratea. Spoiler. Pero un juego indie pues como que... Entonces me pareció bastante feo pero es que la postura de Patala en este caso el apellido me hace mucha gracia. Lo siento. Te queremos. Pero la postura de Patala es la de tú no solo no me he sentido ofendido sino que encima es la de gracias. En plan ¡Piratealo! Espero que te guste. Hay alguna publicidad en eso. Es muy bueno. Y ahí... ¿Con quién era? Bueno, no. Esto era con otro tema diferente. Es que estaba pensando en otra cosa. Pero esto era también con el tema de copiarse en YouTube. Que había muchos youtubers que hablan sobre música y les vetan los vídeos por meter esa música. Correcto. Pero luego se habla mucho de que a esos grupos se les conoce mejor o... Hay músicos diciendo mira, yo tengo 50.000 escuchas mensuales si tú que tienes 2 millones de viewers con medias de 10 millones de visitas pones tu canción tú úsala me la suda lo más fuerte. Efectivamente. Y de ahí viene tanto yo creo que de ahí viene tanto el meme de Nintendo viniendo a tu casa a pegarte un tiro en la sien mientras duermes porque... Eso es un clásico eso es un clásico de yo Xbox o me la suda Octivision como concepto cuando mi hijo se llama Ghost viene toma te pagamos la carrera universitaria no sé cuál Nintendo cuando un un niño de un orfanato de Italia se llama Luigi bombardear o sea te quiero decir bombardear Italia ese tipo de bombardear Italia como concepto bombardear el orfanato según Nintendo es de coña entonces pues ese tipo de mierdas yo entiendo que piratear lo dicho no sea la mejor práctica de la industria y demás movidas pero joder la postura patrón en este caso me parece maravilloso y eso sí que es cierto yo puedo piratear un juego y darme cuenta de que está muy guapo y comprarlo o no comprarlo pero lo he jugado sabes lo que te digo ir a un de ti porque esto está guapísimo y tú que no tenías ni puta de ese juego que no habías ni oído hablar de él le echas un ojo te das cuenta de que te gusta encima te lo he recomendado yo y lo compras que puto guapo y te lo compras y entonces tú te lo compras y mi compra que no ha existido pasa a tu compra que no iba a existir pero existe por ende mi compra pasa a la tuya y lo que no ha sido mi compra es tu compra básicamente y tú además lo puedes expandir a más redes entonces quiero decir desde el punto de vista de expansión está muy guay y el pirateo de juegos por mucho que no sea la mejor práctica es la práctica digamos habitual para poder abrir digamos eso a la gente y eso es algo que está muy bien o sea quiero decir sí me remito a decir lo mismo todo el rato piratear juegos no es adecuado y los indies aún menos porque es gente que te está vendiendo su juego a precios de puta risa porque son sus primeros juegos porque tienen errores y porque no se pueden permitir hacer una campaña de marketing como la de sony y no es bonito quitarles sus 4 euros que se llevan de retribución a esa gente pero pero te puedes servir para probarlos y te puedes servir en caso de que tú no tengas la economía eso sí que me parece feo en plan ah no sé mira tengo un sueldo de 1500 euros voy a seguir pirateando juegos ¿sabes? págalo vivo con mis padres en el sótano de mis padres tengo una torre que me han pagado ellos mi Ford Mustang también me lo paga mi padre y voy a piratear juegos porque no me quiero gastar 10 euros en Star Valley pues no rata pues no hijo de puta hijo de puta cerda hebrea no es verdad no puedo decir eso ya lo dije hace tiempo es una expresión que se ha quedado en una parte no sé de dónde perdone gente no soy xenófobo se lo prometo sí bueno el estado de israel nos lo podemos cargar a ver sí pero aparte de eso los demás xenófobos perdón por ser súper inculto pero hebreo es creencia o es hebreo es religión eso sí vale entonces cerda hebrea no maldito estado de israel yo lo acepto vale bueno la movida eso no pirateen juegos de indies triple A háganlo me parece de la hostia me parece de la hostia el que digital no fomenta el pirateo de juegos pero háganlo me parece de la hostia el que digital no fomenta el pirateo de juegos pero yo sí me la suda si son triple A yo sí me la suda pero no pirateen juegos de indies no pirateen no pirateen no pirateen juegos de indies y si lo hacen porque no tienen dinero para ello por favor dejen reseñas positivas en steam que ayudan muchísimo y hablando de juegos de indies de hecho hablando literalmente de juegos de indies que pueden piratear ustedes este literalmente todavía no lo pueden piratear claro porque no está cositas todavía mikan de witches mountain tiene un nuevo trailer de lanzamiento que vamos a ver en pantalla mikan de witches mountain bueno tú das por hecho muchas cosas yo doy por hecho Ñigo que tú estás haciendo tu puto trabajo sí 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 cosa que efectivamente no es cierto bueno 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 pero que ni siquiera se ha visto o sea quiero decir primero me pongo la cámara y ya me ha pedido dame toma por dios que putería no sé si se ha cambiado algo no ha pasado nada no ha pasado nada está todo bien mikan de witches mountain el último juego de chivis que tiene un nuevo trailer de lanzamiento trailer de lanzamiento con fecha de lanzamiento por eso sale por eso os ha hablado de trailer de lanzamiento el juego será el 21 de agosto para nintendo switch y también para steam en pc os voy a dar la data y tú dirás que tiene esto que ver con el trailer nada la entrevista va a ser para el programa 91 me la suda todo muy fuerte a esta gente la entrevistamos en el programa 91 me la suda todo muy fuerte chivis os queremos guapos el juego ha estado disponible durante las últimas dos ediciones del steam next fest que la última de ellas fue a principios de junio y la anterior creo que fue rollo en enero y en su última edición creo que empezó el día 10 de junio o terminó creo que terminó el día 10 de junio la última steam next fest se anunció que serían la última ocasión para probar la demo antes del lanzamiento mick and the witches mountain bajo su texto de steam es una aventura de fantasía sobre una aspirante a bruja que entrega paquetes a la gente del pueblo de una pequeña isla como estáis viendo en pantalla está muy guapo porque esto es que es un repatrior de amazon es una bruja de seur no de seur no de amazon ella llega a tiempo ella llega ella llega bien bien entonces es de amazon esto es esto es lo que tendría que haber sido el ya no me acuerdo ni de cómo se llama me sale walking el juego de kojima de repartir paquetes de amazon el death stranding el death stranding esto es lo que tendría que haber sido el death stranding me encanta es que me encantan me encantan estos cinco primeros segundos del trailer vemos a la bruja efectivamente estamos viendo a la bruja estamos viendo a sus colegas gente discutiendo y la bruja va a un sitio donde hay un señor con tres paquetes y que se le van a caer que se le van a caer y entonces la bruja va con el paquete a dar vuelta y vuela es que es maravilloso perfecto es maravilloso es la hostia míralo bueno a lo que os voy lo que dicen en la lo que dicen en la página de steam ahí me encanta ahí me encanta lo que dicen en la página de steam es coge tu escoba mágica y descubre todos los secretos que esconde la montaña mientras conoces a sus encantadores habitantes trabaja duro y consigue una escoba mágica lo suficientemente buena tienes que ir comprando las upgrades para lograr tu objetivo ir a la cima de la montaña a mí que entregaré paquetes a los aldeanos de toda la isla y ellos calificarán su servicio de esa manera ganará dinero para obtener nuevas escobas con capacidades de vuelo únicas es un juego muy chidin muy tranquilito muy la hostia y te dedicas a repartir paquetes y ya está y lo que ellos intentaron y siguen diciendo que están en ello y que lo han hecho bien es que la experiencia de vuelo sea smooth en plan tú has visto que te tiras de un es que me sale todo en inglés ahora te tiras de un cliff te tiras de un acantilado te tiras de un cliff me encanta te tiras de un acantilado y literalmente saca la escoba del tirón igual así no sé cuál y según estás llegando a suelo puedes dejar la escoba y tal o sea es todo muy limpio muy smooth las críticas también de las de los la estética es chibi no pero de las de los vídeos no de los juegos sino de los vídeos es muy rollo los tres mosqueperros o sea es estética de dibujos es estética de dibujos animados a ver tú piensa que esto es este estos momentos te digo te digo de que es estética de qué es estética de mi vecino Totoro también es que se basan en eso de estudio Ghibli es que literalmente Chibig se basa en estudio Ghibli Chibig viene y te dice que se basa en estudio Ghibli que su mayor fuente de inspiración es estudio Ghibli ¿habéis visto Kikis Delivery Service? sí yo no yo no pero sé cuál es exactamente de esto o sea no exactamente vale o sea es verdad que sean que el tema de la montaña me parece un concepto súper chulo e ir evolucionando e ir subiendo pero la idea es eso es claro aprendiz en teoría claro y vas repartiendo a mí me encanta yo probé yo probé la demo de esto como dices tú Íñigo o sea un poco a su bola yo probé la demo de esto y la demo de esto está guapísima o sea quiero decir coño es brutal es literalmente brutal me encanta y luego que me diréis Gaiska esto para Steam y para Switch ¿por qué para Steam y para Switch? al igual que dijimos en su momento al igual que dicen ellos también porque podéis ir a ver la última entrevista que le hicimos a Irina Irina te queremos del Coan de Five Pirates of Mara ellos me dicen que es un juego muy Switch-like es me cojo la Switch y me voy a jugar a cualquier parte entonces lo sacan para Steam porque pues lo sacan para Steam para que haya más plataformas pero de consolas lo sacan para Switch porque además este juego agárrense a sus putas sillas en requisitos si os he traído los requisitos de la página de Steam tiene agárrate a la puta silla Íñigo bien fuerte no los has puesto muy bien pero bueno ¿por qué no los he puesto muy bien? pues porque creo que me acabo de dar cuenta de un número ya está ya está era todo tu queja perfecto requisitos tanto mínimos como recomendados Windows 7 en mínimos un puto Celeron G ¿cómo es esto? un Celeron G1820 que es que es una mierda el CPU esta mierda es literalmente una mierda dos núcleos dos hilos a 2.7 GHz una CPU del 2014 terminó su soporte hace tres años de hecho este día hace tres años hoy se cumplen tres años hasta que terminó el soporte para esta CPU o sea quiero decir un G1820 o un Athlon 2X3 455 te recomiendan un i5 i5 como concepto si es de primera gen también te vale o sea es de coña sin requisitos de RAM para que os hagáis la idea la Switch tiene 4 GB de los cuales el sistema operativo se traga uno te quedan tres para el juego y de requisitos mínimos de gráfica tenemos una GT 430 del año de la puta polca o una R5 240 y de recomendados que ya me digas bueno es que te van a pedir algo más una GTX 660 o una HD 7850 o sea es hardware de hace más de 10 años lo tiro es hardware de hace más de 10 años de hecho espera puedo buscarlo es de coña voy a buscar un Canju Ranit a ver si me no vas a poder Ranit y te requiere el DirectX 11 tampoco te pone almacenamiento esto pesará 3 GB ahora sumo 5 como muchísimo y me parece una barbaridad es que es de coña me encanta esta maravilla me encanta soy fan me gusta si quiero me encanta este juego me encanta esta compañía me encanta bueno esta compañía este estudio me encanta este juego me encanta este estudio me encanta todo lo que hacen me encanta que nos hacen caso encima y me encanta que se han invitado a la showroom de este juego también toma todo en paquete es maravilloso Chivig os queremos os llevamos aquí os llevamos y vamos a mencionar ahora que efectivamente tras mucho tiempo de incertidumbre mentira y de no saber nada eso si que es verdad Paradox ha cancelado Live by You oh que pena aplauso aplauso Paradox Interactive por si vivís debajo de una pierna sabéis lo que es Paradox Interactive perdón ha cancelado el lanzamiento de Live by You un simulador de vida que pretendía competir con los Sims el creador del juego de 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 Live by You vaya fue precisamente Rod Hamel que había sido el responsable de los Sims y CEO de Linden Labs el estudio de desarrollo de los Sims Live by You se anunció en marzo de 2023 que fue cuando vimos que dijimos ah si bueno no tiene muy buena pinta pero bueno suponemos que para el desarrollo saldrá mejor y bla bla mentira con la intención de lanzarlo en septiembre de 2024 a pesar de que sufrió múltiples pero rollo múltiples retrasos finalmente el estudio suecu ha anunciado que cancela el lanzamiento Frederick Wester que es el director ejecutivo mencionó que a pesar del potencial el juego no podrá cumplir con sus expectativas no me jodas Wester explicaba que el juego estaba demasiado lejos de la versión con la que el equipo estaría satisfecho para poder presentarlo por ello emprenderán rumbo a nuevos proyectos con cambios en la gestión de los proyectos y la organización que van a despedir a la mitad de su equipo vaya bueno he de corregirte en una cosa a ver Rod Hamel fue productor ejecutivo de los sims 2 y los sims 3 correcto pero no de los sims los sims porque además la pensaba que era del 4 de hecho no del 4 no y además la empresa que hacía que hacía los sims y que luego compró Electronic Arts se llama Maxis y el creador de los sims es Will Wright bueno pues este random este random que tenía que tenía que ver con los sims porque pasaba por ahí por el 3 cuando se hacía los juegos trabajó en los sims y después dijo pues voy a hacerlo yo mejor spoiler mentira bueno ese 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 rollo de movidas entonces ese rollo de movidas muy bien vimos en su momento la presentación de Life by You no volvimos a ver nada yo vi de pasada un par de anuncios de retraso no vi absolutamente nada más ya olía a Chamusquina cuando empezó y sigue oliendo a Chamusquina y ha dejado de hablar a Chamusquina perdón a Chamusquina porque lo han enterrado o sea que no tiene más no hay más para hacer becario opiniones me acabo de enterar de que existe es que ese es el nivel es que ese es el nivel o sea quiere decir no tiene sentido sé que había juegos aquí que me sonaban no tiene ningún tipo de sentido que hemos hablado antes el Life by You ha sido una decepción tras decepción tras decepción todo el puto rato y ves cosas y dices ah si bueno en su momento lo vayas y dices tiene buena pinta y tal pero te pegó más a un Animal Crossing que a un puto de los Sims pero es que no puedes superar ni Animal Crossing ni los Sims o sea lo siento es lo que tiene lo estoy viendo y sí que me parece como un Sims como si lo hubiera hecho otra desarrolladora o sea es como es lo mismo más o menos no sé no había visto nada de esto hasta hoy es que es una movida de la hostia así que no no me decepciona la verdad no me da pena a mí tampoco es que me da tan igual este juego es que al mismo momento quería de hecho mencionarlo porque vimos que se anunció y tal y lo vendían eso también tiene que ver con las expectativas que tiene la gente y ya no es el público general ya no son los jugadores sino la propia empresa si tú vienes y eso es el grave error de muchísimas compañías y motivo por el que muchos juegos no salen si tú vienes bajo el funcionamiento de mi juego va a ser mejor que los Sims vas mal vas muy mal porque los Sims es una compañía de la hostia o sea es un juego de la hostia con una cantidad de entregas de la hostia que funciona de puta madre el solo y cuyos DLCs en total valen 1500 euros y se venden y eso es lo peor y los Sims 4 no es gratuito pero los DLCs siguen valiendo 1500 euros y se venden y eso es lo peor porque bienvenidos a EA pero no y no solo bienvenidos a EA sino esto cuando estaba Maxis más al digamos a los mandos a los mandos del tema también ocurría al final los Sims fue un juego que en los 90 fue revolucionario y no puedes venir a intentar 30 años después o sea es que los Sims realmente llevan 30 años en marcha o sea ¿a qué vienes tú a intentar? una cosa es que cojas ese género y le des una vueltita pero si vas a hacer lo mismo pero es que es muy complicado dar una vuelta a un simulador de vida los Sims tienen demasiadas opciones es que no hay ninguna vuelta que darle claro es que ese es el otro problema o sea quiero decir ¿por qué nadie hasta ahora ha hecho los Sims mejor que los Sims? porque no puedes no puedes ser mejor que los Sims o sea la movida que tiene también es cuando o sea yo entiendo que tú clasifiques tu juego dentro de un género lógicamente Hollow Knight es un Metroidvania y Blasphemus es un Metroidvania pero Blasphemus nunca jamás en su puta vida ha intentado estar al nivel de de Hollow Knight porque saben que no pueden o sea Blasphemus es Blasphemus y es un nuevo estándar al igual que Hollow Knight es Hollow Knight y es su propio estándar tiene su propia visión tú puedes ver un juego y decir vale oye tiene pinta de Blasphemus se parece al Blasphemus pero si vienen sus desarrolladores a decirte hola somos el Blasphemus mejorado te comes una mierda ya de hecho la propia gente va a venir y te va a decir oye que no mi loco la gente que desarrolla videojuegos y que realmente desarrolla videojuegos bien viene y cuando los comparas con un título de mayor calibre te dan las gracias por el halago no te dicen vamos a reventar a ese juego o en general dejas que la gente haga la comparación y no tú eso es que tú veas Blasphemus y digas hostia el Hollow Knight español pues vendrá de Game Kitchen y te dirá gracias te queremos pero no van a venir a decirte somos el Hollow Knight español mejor que Hollow Knight eso sí los actores de Blasphemus son brutales gracias eso lo voy a decir lo primero o sea te quiero decir es de coña entonces si tú aspiras directamente a ser mejor que un juego que como Íñigo hubiera dicho lleva 30 años en la industria y que fue revolucionario en su época no puedes revolucionar algo que ya ha sido revolucionario es lo que tiene y acabo de terminar de ver el trailer y tampoco tiene no la verdad que no es que tampoco tiene nada el otro mundo como para decir oye vale si vale Life by You es un poco más dating sim eso parecía enhorabuena enhorabuena pero es que para eso me juego un dating sim sabes lo que te digo no me juego un live simulator se alegra se alegra a nadie en verdad porque siempre es noticia triste para el mundo de los videojuegos pero nadie se entristece tampoco por la caída de esto a ver que cojones hace Paradox yo ya los tengo en punto de mira de explotación de trabajadores porque no me extrañaré en absoluto vamos a dejarlo ahí madre mía pues eso y ya para terminar este bloque de noticias vamos a hablar de las moviditas de Apple porque que raro porque hay amigos Apple lejos de 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 hacer la interpretación más liberal de 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 la ley de mercados digitales y bueno de permitir cualquier cosa en su App Store lo que ha dicho es bueno escúchame no voy a aceptar dos emuladores que se llaman i2-3 y UTM si i2-3 dos en letras y tres en número efectivamente i2-3 la clave de esto es que son emuladores de PC vale o sea permiten jugar juegos de PC en los iPhone bueno de hecho solo en los iPhone porque la ley de mercados digitales por lo que sea solo ha afectado los iPhone esto es otra historia que ya hablaremos en algún momento Apple lo que dice es que están violando hablaremos como concepto Apple lo que dice es que están violando sus términos de servicio y en sus términos de servicio una de las cosas que dicen es que se permiten emuladores de consolas entonces no siendo el PC una consola no se permite básicamente este es todo el argumento el permitir emuladores de consolas vino a principios de este año gracias a la aplicación o a la implantación de la ley de mercados digitales europea de hecho Apple se comió en marzo una sanción estupenda de 2 millones de dólares por no cumplirla y empezó a abrir la mano a a este bueno a estos mecanismos no sin antes ponerles trabas pero 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 lo que se dice es que tienen que ser emuladores de consolas no de ordenadores ha habido un proceso largo porque al final por un lado uno de ellos ha tenido que cambiar el nombre ha habido dos meses de revisión la movida de la vida pero el argumento es este y ninguno más el PC no es una consola punto pero aparte de eso después de haber modificado movidas y demás uno de ellos ha dicho que les pasaba algo rollo también que no les permitían implementar dentro de la aplicación su propio compilador y el no implementar ese compilador hacía que la propia aplicación fuese muchísimo peor aparte de que dentro de esa ley tampoco se incluye el concepto modificar los archivos es decir la gracia de un emulador es que yo pueda meter a emular los juegos que me salga de los huevos y claro ahí ya es cuando craqueas y movidas entonces les ha pasado parecido también con ello y por ende las dos empresas han dicho mira no nos sale a cuenta ponernos a pegarnos con Apple porque es Apple y de hecho el i2-3 creo que era es que me hace mucha gracia i2-3 de hecho se llamaba i2-2 y como estaba en la blacklist dijeron pues i2-3 y el i2-3 cuando se lo echaron atrás el CEO el desarrollador lo que sea Chao Yi Li le escribió a Apple en plan oye que tengo que modificar para que me permitas tener esto no tuvo respuesta Apple siempre lo hace así o sea el comunicarse con Apple eso es como eso es como hacienda eso es como hacienda tienes que hacer la declaración de la renta pero cuánto pero cuánto te debo a tienes que saberlo tú pero tú lo sabes sí y por qué no me lo dices es A porque tienes que saberlo tú eso en España no es así vale perdón el IRS sí pero bueno el IRS pero tú eres americano no todos somos americanos al final del día no yo apoyo a Lando pero ese es de Gran Bretaña y seguid hablando vosotros es que además y Nico como que americano estadounidense en este programa America se habla en español en este programa se habla en español y si tú no hablas en español te vas no tienes ni puta idea si tú hablas en español te largas ay aquí todo el español aquí todo el español porque esto es un programa en español porque tú no te llamas George tú te llamas Gaiska y aquí se habla en español en qué momento Gaiska es George yo qué sé tradúcelo traduce tu nombre no lo sé o sea cuál sería el equivalente del nombre Salvador en inglés Sabor sería Sabior y tampoco Sabior y tampoco es que no sé cuál es el equivalente en inglés al nombre Salvador pues tú te llamas Gaiska y este programa es en español Gaiska no es un nombre español bueno vamos a mirar la etimología y Nico el botón del tweet que has puesto ponía harraitu ya así me gusta Gora qué brutal vamos aligerando cómo va esto hasta aquí ha llegado a la sección de noticias esa es la movida entonces ahora va a venir Sergio efectivamente a hablarnos sobre los juegos de serie económica carcasas para arriba carcasas para abajo movidas variadas y después pasamos efectivamente al final de la quinta temporada de Gaming Room y continuamos en Gaming Room ahora sí el último programa y es cuando cuantas veces habremos dicho ya habremos hecho la Harry Wave y cuantas más la haremos de que efectivamente hoy es el final de temporada hoy no se acerca al final de temporada hoy es el final de temporada y es la única sección en la que has acertado con la música donde entrar bueno que en la anterior fallase no significa que haya fallado en todas tenme un poco de respeto no sé yo por cierto tú sabes de quién es esta música tuya no te acuerdas si me dices que es de Ned Barner me lo creería totalmente es de Ned Barner si es que si es que tú te crees que yo no tengo ni un pedo de tonto no lo hemos mencionado lo suficiente en este programa te tendrías que darme lo dicho para mencionarlo en todas las secciones no tampoco hace falta pero de vez pues Ned Barner te queremos Ned Barner te queremos y la canción se llama Viruler Black Hole que si queréis encontrarla pues está en su web ivoenmoraza.com ahí está porque efectivamente Ned Barner se llama ivoenmoraza correcto hay que hacer la mención y dicho esto y dicho esto ya que tenemos la introducción esta Sergio buenas tardes hola buenas tardes Gaisca buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? pues bien ya con ganas de abrazar el verano Sergio también quiere que le demos vacaciones nosotros queremos vacaciones pero Sergio también quiere vacaciones yo estoy con ganas de abrazar el verano de restregarme con él de hacerle el amor y de que termine yo abrazarle tanto no que hace mucho calor bueno pero debajo de una sombrilla ahí debajo de una sombrilla con un martini y su puta madre es que ya puedo es que se me hace muy raro decir ese tipo de cosas de no sé debajo de una sombrilla con un martini que tengo ya casi 20 años joder que parece tontería que nos pillara que parece tontería que asqueroso que asqueroso eres una asquerosa de mierda o sea a mi me llevan tres meses para los 30 estoy mirando el reloj todo así y estoy diciendo es que yo casi tengo 20 Iñigo que seas un viejo no es culpa a mi bueno es que además de Iñigo es cuando ahora hay que decir la de Iñigo los 30 son los nuevos 20 si mis cojones venga vamos con la sección por favor gracias bueno si no a final de temporada habrás traído algo especial no me lo has dicho pero estoy seguro he traído algo refrescante refrescante algo que ya no se ve mira no se ve ya ya no se ve o se ve lo que nos trajiste en la última ocasión tampoco se ve ya en diferentes formatos tú por ejemplo compras juegos de consolas nuevas ¿no? Playstation 4 Switch 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 y ¿qué pasa cuando los juegos digamos los meten en serie económica? ¿en serie económica? los Playstation Hits por ejemplo ah pues te los rebajan de precio pero te los compras en digital ¿y qué te parece por ejemplo también que por ejemplo si vas a la tienda el que era el full price el que tenía antes pues no tenga por ejemplo eso de Hits y que igual el lomo sea en vez de ser el típico rojo con letras blancas que son todos iguales pues que tenga otra cosa ¿no? sí tú por ejemplo igual en este caso tan como lo has dicho lo de me lo compro en digital es que a ver me lo compro en digital no soy fad de comprarme en digital o sea que decir te explico cuál es la lógica siempre tenemos esa movida a mí por ejemplo las consolas me gustan por el físico precisamente o sea que decir yo en ordenador ni me plantaría obviamente comprarme un código en una puta caja ¿para qué cojones quiero la puta caja? en un ordenador pues compro en Epic compro en Steam compro en ese tipo de cosas porque así además lo tengo en todas las plataformas pero en Switch por ejemplo salvo cosas muy específicas pues por ejemplo si me hacen una rebaja de un 70% pues me lo compro en digital porque esto hay gente que dice que es muy fan agárrate a la silla de comprar en digital porque así no se tiene que levantar del sofá para cambiar de juego que esa estelita también pero en mi caso hostia pues el Animal Crossing el Mario Kart ese tipo de juegos cartucho de toda la puta vida o sea cartucho fan siempre y por siempre y para siempre además luego si quitan la tienda te quedas sin nada ahí está a mi me encantan los cartuchos pero bueno volviendo al tema de las ediciones económicas esto es algo que ha habido desde los tiempos inmemoriales y entonces hay gente sobre todo coleccionistas hoy en día que tienen cierta tierra a las ediciones clásicas porque digamos que el arte de la portada quedaba empañado entonces bueno pues voy a vamos a hacer un pequeño repaso a ciertas cosas que había en los años 90 en los años 90 entonces por ejemplo cuando los juegos eran gordísimos estos son Master System una consola para que no sepa que es contemporánea de la NES esta consola saldría como en el año 90 o así de 8 bits entonces tenemos el Batman Returns con la carátula chula y el Batman Returns con la carátula basura que lo que han hecho es meter un recorte y dejar justo justo los protagonistas ¿no? así mismo pues bueno digamos que aquí pone Classic en el lateral aquí en el lomo este aquí no pone Classic entonces bueno pues poco a poco hacían ciertas cosas que hoy en día pues a la gente que colecciona pues normalmente sean de tortas por las primeras ediciones ya claro y estas pues las tienen un poco abandonadas lógicamente pero esto era en videoconsolas y no se solía ver porque era un poco raro ¿viene con el juego dentro? sí, sí, sí están los juegos en ese me falta el manual pero aquí sí está el manual es que quiero ver lo que es el formato del cartucho Dios cuando no sé por qué siempre pasaba en las cestas antiguas da la sensación como de que hay piezas sueltas hombre sí el cartucho está sujeto con un soporte de plástico hay el huequito que es para que entre eso en el en la consola tal cual esto es como literalmente como un puerto USB-C de toda la puta vida de hoy en día o sea quiere decir tiene pines por arriba pines por abajo a tomar por culo no hay más sí, sí pero tiene una orientación concreta lógicamente sí, pero el formato quiero decir pero el formato es el mismo que la gente dice la del bol no sé qué esto la lógica es la misma es una plaquita es un conector efectivamente es un conector el juego en sí como puedes ver es el mismo porque aquí no hay diferencia en lo que es el cartucho claro, sí, sí, sí es literalmente idéntico Epi y al otro lado ¿cuál es cuál? ¿ahora cuál es cuál? literalmente no te importa y uno y dos yo creo que es el mismo que al final el fabricante pues cogía cambiaba las carcasas si lo ponía a precio me hace mucha gracia porque esto es como cuando te sale el aviso en la Wii de no le eches zumo de naranja encima a tu Wii pues esto es lo mismo aquí abajo te pone no pongas tu cartucho a temperatura extrema ten cuidado de no meterlo en agua ¿por qué será? y por protección cuando lo estés usando mételo en su caja sí de coña es recomendable ¿no? ¿por qué será? bueno pues este es un ejemplo en videoconsolas pero había ejemplos mucho más dañinos en el campo del mundo del ordenador ¿no? pues aquí tenemos el mismo juego edición barata la de la caja blanca edición cara la otra y claro o sea no es solo por como eran por fuera porque al final bueno estáis oyendo por aquí ruiditos de cerrar cartas tiene aquí bueno pues diferente ¿no? pero sí que es cierto que mientras la edición barata venía apenas con el CD eso te iba a decir esto es para ordenador ordenador de CD tal cual sí entonces el manual era esto esta cosa pequeñita oye el disco me gusta los discos los discos sí son cuatro discos cuatro discos bienvenido a Final Fantasy la otra edición en vez de ser una caja de CD es digamos una especie de caja pues con más cartón los discos digamos que son oh vienen en separado como separados con ciertas bueno pues cierto arte unas ventanas no sé qué qué guapo sí que es cierto que el manual es también chiquitito y bueno luego venían más mierdas ¿no? aquí viene pues un eso no será como la última vez que nos trajiste para craquear el monkey island sí algo parecido entonces claro esto es lo de siempre este el juego este por ejemplo en este caso de la edición chula pues en su día costaría como 50 euros mientras que este además de hecho este es el mío de la época esto costaba 12 euros en su momento pero como hemos dicho esto cuando entraban las ediciones económicas y valían menos precio pues los fabricantes decían ¿cómo vamos a sacar esto por 12 euros? si nos cuesta hacerlo casi 12 euros entonces lo que vamos a mostrar es como las compañías se desingeniaban para ir de más a menos que raro es que es la movida del físico siempre o sea quiero decir las ediciones coleccionistas me encontré ayer ayer me encontré una coleccionista del tiers of the kingdom el tiers of the kingdom tiene ya casi un año pues que saliese ahora una edición deluxe coleccionista no sé qué por 120 pavos es lo que tiene el físico pero estas no eran ediciones coleccionistas esto era el juego normal el estándar el estándar entonces bueno joder en ordenador luego también hubo esto que entonces estos juegos de aquí en caja finita eran juegos que valían 6 euros solo y entonces bueno pues era bastante cutre a nivel ya veis que la caja era más finilla y luego pues en este caso ni tan mal porque vienen unos disquetes pero que vais a alucinar esto es un disquete original de la época pero fíjate como está colocada la pegatina como si la he colocado yo un día que venía de resaca literal quiero decir la pegatina como podéis ver está literalmente ladeada de cojones no no y está impresa de cualquier manera o sea como es los costes y luego el manual pues que el manual nos dejase una cartulina que bueno está que también lo hago yo en mi casa entonces pues bueno eso eran los juegos baratos entonces como baratos pues pero claro luego había estos juegos que estos valían 50 euros entonces claro estos juegos esta es la versión me encantan los disquetes o sea soy super fan y no sé ni por qué nostalgia para la próxima ¿no está que qué? si no he tenido disquetes de mi puta piel bueno entonces este también es el que el que compré yo en la época entonces esto venía aquí lo juego en la caja esta sí que es edición de CD pero luego venían tonterías tú por ejemplo guys que has oído hablar de la revista Playboy sí claro bueno pues esto era un juego de este juego es de un cuarentón que lo que busca es pillar entonces claro que hostias pues esto es como si fuera una revista Playboy pero prácticamente YouTube no nos tumbes el vídeo y entonces pues mira está súper bien perfil de un vago estaba todo tematizado luego también claro este tío pues coge el avión y entonces pues tienes un folleto de las aerolíneas que tienes que utilizar qué guay y luego encima pues esto era un poco romper la cuarta pared ¿no? tiene aquí unos códigos que entonces en cierto momento del juego los tienes que utilizar para coger los aviones ¿no? entonces era como bueno entonces esto como he dicho salía a 50 euros claro ¿qué pasa? que en algún momento la distribuidora dice no no esto ya como es un juego un poco antiguo desde que ha salido vamos a bajarlo claro entonces la forma buena y la guay para nosotros los usuarios que hicieron fue coger el juego tal cual la caja sí ya tengo que este es el que tiene la época le ponemos aquí esto y ya está y entonces vale grandes clásicos en CD y entonces vale 1990 pesetas que son alrededor de 12 euros pero ¿qué sentido tiene que le pongas más cosas si valga menos? porque bueno en un momento determinado luego tenían que quitarse el stock eso puede ser pero claro luego aprendieron las compañías y entonces ya pues hicieron es que me está costando mucho entender el concepto de tengo esto y lo voy a vender por menos precio por la puta cara entonces luego lo que hicieron fue un poco lo que hacen ahora con las ediciones de Play 4 o así que pone lo de hits y no sé qué es literalmente el mismo juego con el mismo disco y esto a veces lo mismo entonces ¿qué hacen? pues en vez de poner la carátula en grande y tal pues lo rediseñan ponen esto y entonces la carátula en pequeño y no solo eso sino que no sé si en este en concreto pero cambiaban la serigrafía del disco y la serigrafía del disco ponía que era edición barata por ejemplo aquí esto ya pone serie Originals como también más barato y en este caso pues también han cambiado la serigrafía original quiero decir de cara a alguien que coleccione juegos o sea la lógica es que lo que hacen es como es eso no sé llámalo como quieras retro o lo que sea o clásica o su puta madre te rediseñan carátulas y te lo sacan más barato claro pero claro ¿qué pasa ahora? la gente que quiera el Police Swat pues no busca esta edición porque esta edición digamos que al ser clásica pues no vale lo mismo que las buenas entonces es lo que pasa que hay muchos juegos que son pues muy caros por eso ¿no? porque la edición barata te vale 4 perras pero la edición guay pues vale un montón pero entonces ya rizando el rizo hemos dicho que esta al menos era la caja no estáis viendo la mesa pero da miedo la mesa esto era caja tamaño normal pero ya dijeron bueno vamos a reducir más costes pues ¿qué vamos a hacer? pues ya la caja caja pequeñita caja pequeñita más finita y claro lo mismo a día de hoy hay un coleccionista que quiere este juego el Shivers que es un juego de terror aventura gráfica pues claro no busca esta edición ya quiere la grande la grande la buena es lo que tiene entonces pues bueno era un poco traeros pues lo que había en esa época y como jugaban los fabricantes de juegos de cara a reducir el precio hoy en día pues como me sigue rayando porque hoy en día claro la manera de reducir el precio es sacarlo en digital claro quiero decir literalmente sacarlo en digital y el juego vale un juego de play 5 cualquiera vale 80 pavos vale pues ahora sacamos una promoción en junio porque days of play que lo están haciendo de hecho ahora mismo o fue de hecho no me acuerdo pero vaya que days of play y por ende el juego no es físico es digital y vale 30 30 35 pavos es la manera que tienen de reducirse costos pero claro aquí me sigue rayando porque a fin de cuentas estás rediseñando carácteres estás rediseñando cosas por ende tienes que imprimir cosas nuevas y hacer mandar que te hagan cosas nuevas y tal pero lo vendes por menos precio me rayo un poco bueno pero al final también a veces lo que solían hacer que era una treta bastante gorda mientras que la edición original la primera tenía el manual a todo color la edición económica era en blanco y negro y ahí ya reduces bastante y por ejemplo este juego por ejemplo el arrieste que hemos hablado que tiene las chorradillas estas de la revistilla y todo eso pues no en este pero sí que hay algunos que venían con un montón de cosas que luego las quitan esas cosas las quitan claro eso sí eso sí que lo entiendo es como quitarle un poco eso sí que lo entiendo la no sé la gracia switch vuelve a incluir manuales y cosas en tus cajas que literalmente metes solo un cartucho es un poco como eso entonces bueno entonces bueno pues más que nada pues dar una pequeña perspectiva de que la reducción de costes pues ya en los años 90 existía y bueno aquí hemos tenido una pequeña representación de todo esto de hecho nunca lo digo y es de coña pero nos podéis dejar vuestras opiniones en iVoox en donde os dé la gana para comentarnos movidas en plan ah no si porque de hecho es que me estoy encontrando últimamente que en youtube hay gente sobre todo en tus secciones de hecho Sergio cuando seguimos tus secciones por semana hay gente comentando la de bo que nostalgia este juego no sé qué me hace mucha hilo me hace mucha hilo está muy guay tenemos más visitas en algunas secciones tuyas que en los programas completos es de coña es de coña así que éxito absoluto y rotundo y maravilloso bueno Sergio ahora sí por última vez en esta temporada háblanos de tu libro pues me podéis encontrar en la hora retrona que está en iVoox por ejemplo entre otras plataformas porque está en Spotify Apple Podcast Apple Podcast creo que ya no que cierra Apple Podcast no no era Google Podcast perdón en Google no hemos estado nunca pues nosotros creo ya no y nada ahí estamos pues con estas cosas y bueno esperemos que volvamos porque el último fue hecho en septiembre el último programa y en verano esperamos volver esperamos poder escucharos en vuestras plataformas ahora que me quedo libre ya para el verano de la sección esta pues igual ahora me llamará Sergio en plan mente a la hora retrona no porque yo no tengo ni idea básicamente él sí que sabe pero yo no tengo ni idea no hombre pero está bien porque a mí me gusta esa diferencia culturizar esa diferencia de opiniones a veces pues está bien porque jolín no sé tú lo mismo que el digital digamos que lo ves como una forma bastante natural ¿no? de jugar sí por lo general yo en ordenador sí ¿no? porque al final no queda nada pero sí que en consola tengo mucha reticencia sobre todo porque han ido quitando las tiendas yo también y dices va me ha gastado X en un juego y cada vez las están cerrando antes la de 360 creo que cerró hace nada y a la de Play 4 parece tontería pero la de Play 4 mucho no le puede quedar la de Play 4 es una consola del 2017 creo que está aguantando porque coño porque Nintendo Switch sigue en activo pero a nada que se estandarice la siguiente versión de hecho hablábamos al principio de de este mes de del State of Play que ha habido hacía pues cosas de un mes y tal y y la movida era que yo me puse a mirar y no había ni un juego que salía para Play 4 o sea todo sale para Nexian ya nada sale para Play 4 y me da mucha rabia pero bueno oye es lo que tiene industria y cosas nos vemos en septiembre octubre por ahí cuando volvamos en temporada 6 de nuevo te duplicaremos el sueldo no te preocupes no te preocupes te duplicaremos el sueldo así que por aquí estaremos hasta entonces buenas vacaciones y nos vemos en la próxima pues si venga chicos gracias agur ahora sí ya no ahora sí no ahora sí no ahora sí había una tensión pero ¿cuánto tiempo llevamos con esta perpetua cuenta? pues te diría que por lo menos 8 programas sí yo juraría que desde enero desde el programa 81 aproximadamente 81, 82 8 programas pues poco menos que un parto pero vamos igual de doloroso sí, sí pero no hay epidural esto es apaloso claro tú piensas que al grabar cada dos semanas al grabar cada dos semanas da la sensación de que queda mucho menos del tiempo que realmente queda tú dices programa 82 quedan 8 programas ya pero tú piensas que en una temporada hacemos 20 o sea acabas de pasar la mitad todavía te queda tela ya pero claro el 82 el 90 numéricamente están muy cerca entonces yo soy un hombre de números y eso es lo que tiene eso es lo que tiene perfectivamente Íñigo podemos decir te puedo poner hoy 4 o 5 veces el drop porque no vas a respetar ninguno pero ni de coña o sea me la suena lo más fuerte ¿quieres que lo respeta a caso Íñigo o sea ni no me estás pidiendo que lo respete es eso lo que quieres de mí Íñigo Sendino sí somos unos pocolos pero hasta un nivel increíble bueno así efectivamente hemos llegado al final de temporada tras mucho sufrimiento por fin tras muchos programas tras muchos errores tras muchas sintonías tras muchos gilipolleces en el drop es que errores aquí no ha habido ningún error no 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 hace nada estamos teniendo antes del programa unas peleas con el OBS que no te quiero ni contar sí 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 literalmente descríbelmelas por favor no tengo ni idea las tenías tú pero queda bien decir que lo vas a hacer todos ¿a que sí? sí sí formamos parte formas parte del equipo efectivamente yo pensaba que vas a decir formamos parte de fórmula por motivos que desconozco en fin fórmula 4 yo que sé fórmula 4 fórmula eusk digital sí de fórmula 5 no te jode hasta que ha llegado hasta la temporada ahora sí hay que agradecer pero en esto casi no vamos a agradecer solo guys que aprende a vocalizar termina la temporada y sigo sin saber vocalizar aprende primero a dejar de dar golpes en la mesa sí eso estaría bastante bien que conste que eso tuviste una temporada que lo hacías tú más que yo incluso ¿en serio? sí sí hasta luego yo por qué o sea increíble no 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 apoteósico esa es la palabra apoteósico es la palabra conclusión vamos a dar las gracias pero no solo obviamente a los que habéis participado aquí que también sino a toda la gente que nos ha acompañado durante la temporada a Miquel por abrirnos la puerta 20 programas consecutivos y para ser exactos 90 que lleva haciéndolo ya no se te ve Miquel asómate no se te ve Miquel ha sacado la mano para los que no sepan totalmente 90 programas sínigo sendino ahora el meme no va a ser estamos cerca de final de temporada el meme va a ser estamos cerca del programa 100 y cuando pase el programa 100 vamos a estar cerca del final de la siguiente temporada o sea quiero decir esto no para yo te voy a hacer una pregunta pregunta tensa en directo ¿vas a agradecer a José o no? pues ya lo has hecho ya lo has hecho así que no te lo he hecho de ello José ha pasado mejor vida José ha pasado mejor vida metafórica pero también se lo tenemos que agradecer no lo hemos enterado vale no os preocupéis todavía no esconde la pala joder esconde la pala mierda mierda si llama al chencha no le sabras por favor hola civil hola cío hola FBI me la suda no lo hemos enterrado pero si estáis por aquí Santucho no miréis el contenedor en fin el final programa ostras eso me ha recordado un chiste de humor muy negro eso además ha sido demasiado específico vamos a tener que hacer su realidad me ha hecho mucha gracia es un chiste pero me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado un chiste de humor negro en el que sale rollo cuando no sé quién me hace no sé quién no voy a poner casísticas específicas porque eso ya sé que sería muy humor negro pero cuando no sé quién me hace no sé quién no sé cuántos y no sé cómo y le doy cinco ubicaciones diciéndole dónde está su hijo desaparecido las cinco son correctas eso es muy duro eso es muy duro son chistes de humor negro sí lo siento a lo que íbamos José está vivo no está en cinco ubicaciones no te preocupes está en una y está vivo sí José sigue vivo pero bueno independientemente de que en los últimos programas no haya participado en los primeros de la temporada sí y me parece también propio y justo agradecerle su participación en la medida que ha participado la verdad que sí me ha encantado me ha encantado ese paréntesis de en la medida en la que ha participado me ha encantado oye chico no yo te lo digo y llegó Serdino 90 programas tocándote los huevos y más que van a ser no no tocándome los huevos yo a mí mismo no tocándome tú los huevos es que eso a lo que me refería es que me refería a eso y igual es el único que lo ha entendido así sí o sea te quiero decir es que no te creas especial el castellano es complicado ¿sabes? hablar es complicado aparte no no pero yo tengo que decir una cosa claro es que tú tienes que ser aquí el especialito de la radio porque claro sale a enseñar sale a enseñar 30 de junio espera que sé cuál va a ser el mes espérate sale a enseñar 30 de junio a las 10 de la noche de hecho sale ya está tú tú Gaisca Carmona has decidido deliberadamente estirar esto hasta el 2 de julio que es cuando se publica este programa en la web y queda ya todo cerrado o sea que tú eres el especialito que tiene que estirarlo dos días más por tus santos cojones yo Gaisca Carmona me ¿cómo se dice esto de cuando te atienes a algo es la frase correcta? sí supongo yo Gaisca Carmona me ha tenido doy por decir así el verbo a tus calendarios Iñigo Sendino establecidos en septiembre tú has venido con dos posibles calendarios y descartamos uno de ellos por motivos obvios así que la única culpa de que este programa se emite el 2 de julio cosa que sabías desde el día 15 de septiembre es tuya Iñigo Sendino bueno por lo que Iñigo Sendino a mí con acusaciones falsas no bueno gracias sepárate del micrófono un poquito para seguir gritándome gracias en fin eres un payaso también te digo él es otro no te preocupes también te digo que todo esto que acabas de mencionar y más cosas se aclararon en un backend hace poco en el que quedó claro en otro más en el que quedó claro quién ha sido el responsable de todos estos despropósitos y no os lo vamos a decir así que si queréis escucharlo id a escuchar os suscribís efectivamente los 12 suscriptores que teníamos antes de empezar este programa poca broma como te digo que vino Manuel Montes el otro día y hizo ah si bueno me sobra la calderilla tiro 5 subs si señor por la puta cara 2 personas no caben aquí Manuel te queremos 12 personas 12 personas nunca claro que no es mucha gente claro que no por eso hay cámaras para que nos vean que no hostias becario yo gracias por cubrirnos pues por lo menos un cuarto de la temporada y los últimos programas todos y te espero en la temporada que viene y no es coña así que a ver a ver a ver espera 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 me está teniendo un contrato aquí en directo claro 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 esto no es un contrato esto no es un contrato no no esto son unas cadenas aquí hay una cuestión yo no hago contratos aquí hay una cuestión no me llamo Toto Wolf Íñigo que no soy yo que no se llama Íñigo que eres tú tú Íñigo que sí que eres tú que se te vea la puta cara en cámara espérate las cámaras son complicadas vale claro es que si te pones así no sé que te ves terrible Íñigo por favor vale aquí aquí brutal Íñigo yo tú te comprometes a ser la tercera pata de Gaming Room puedes decir que no no pasa nada estamos en directo pero puedes decir que no puede que haya una cuarta pero no te lo puedo asegurar la tercera pata de Gaming Room la próxima temporada no puedo prometer nada ooooh desgraciadamente no estoy en la universidad chicos y yo también pero estoy no tienes colaborador mamaste bueno como si no me hubiese encontrado en esta casuística durante tres temporadas vaya 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 voy a empezar la cuarta temporada y cada vez estoy más ocupado la cuarta temporada de qué la cuarta temporada de mi universidad estoy ya pensando estoy ya pensando en temporadas pero no te pasas al cuarto sí claro estoy en cuarto ¿has hecho tres años de carrera? ¿cuándo? ¿cómo has hecho? espérate claro ¿en qué momento? de 2021 hasta ahora ¿cómo has hecho tres años? porque de 2021 hasta ahora han pasado tres años y digo ¡ah! 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 las matemáticas maravilloso las matemáticas me pueden me pueden el caso si me decís oye hay una urgencia o hay una silla vacía o hay unas cadenas sin nadie atado a ellas yo vengo y me ato con las cadenas y estoy aquí te ato yo no te preocupes ese favor te lo hago pero es que ya sé hacerlo ya me acostumbré esa parte la voy a cortar para ponerla en twitter y que sea todo esto fuera de contexto sí es que siempre lo es o sea quiero decir seguro que no hay ninguna otra connotación con cadenas no 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 yo he de decir una cosa antes de seguir dos muchachitos jóvenes hablan de cadenas en directo en twitter antes de seguir dando agradecimientos en el mes del orgullo en el mes del orgullo al final en el mes del final temporada en el mes del orgullo pero está ahí al detalle el tipo al kit detallito adicional no sabemos tampoco qué calendarios tendremos en la temporada que viene porque pero coño es que si esto ya lo hemos hablado no tienes que decir cuándo vamos a volver no pero me la sudan no vamos a decir cuándo vamos a volver porque no sé cuándo vamos a volver claro pues ya diremos cuándo vamos a volver si queréis efectivamente saber cuándo vamos a volver siguiendo en twitter que se nos olvidaba ponerlo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada perfecto no pasa nada para mí os prometo os prometo que lo pondremos os lo prometo entonces me encargaré personalmente de ponerlo pero esa es la movida que esta temporada esta quinta temporada de gaming room por el momento termina aquí vamos a seguir dando agradecimientos como no pecar ya te agradeció pero a xavi también que ha estado con nosotros donde también muchísimas ediciones siempre me gusta mucho además y lo menciono cuando viene xavi porque tenemos ese contraste de yo soy un puto crío xavi es padre y eso ya dice bastantes cosas tú eres un puto crío y eres ignorante de la vida totalmente xavi no esto me ha recordado al meme de cuántos años tienes que dices te queda muchísimo por aprender de la vida todavía porque no has aprendido nada porque aún tienes muchas experiencias por vivir y tú cuando tienes 17 me ha recordado a ese meme es muy gracioso es que soy yo literal y siguiendo en la regla de los agradecimientos como no ya hemos tenido a sergio pero dar también las gracias a miguel por habernos acompañado durante esta temporada en este experimento que han sido las secciones de gaming room y que han venido para quedarse porque vaya vaya ha quedado muy guay las cosas como son voy a deciros una cosa que ya lo habremos mencionado antes pero aún así yo os lo voy a recordar abrimos y esto no es coño esto sí que está confirmado no sé cuándo volvemos pero volvemos con entrevista eso lo sé chan 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 y sabéis sabéis de qué es porque ya lo hemos dicho así que cositas y por último como no a vosotros besis oyentes viewers gente que nos sigue gente que nos tira suscripciones gente que nos deja comentarios positivos y gente que no porque también son visitas gracias por acompañarnos gracias por aguantarnos gracias por estar con nosotros cinco temporadas y las que todavía quedan por llegar el meme de la prensa especializada de videojuegos empezó con ellos empezó con ellos empezó con uno de los primeros comentarios negativos que tuvimos que ni siquiera fue en uno de nuestros programas pero bueno lo vamos a ir dejando por aquí gracias a todos más noticias y entrevistas dentro de muy poco nos vemos un saludo os quiero casi te pilla chau 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 Gracias por ver el video.